Cuando yo cojo este M y modifico su valor en virtud del concepto del interés, estoy hallando en este caso un presente equivalente. Ese es el concepto de equivalencia. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir hasta ahora en esta primera diapositiva? Es que el concepto de interés que se materializa en la tasa de interés, ¿cierto? Ese concepto de interés aplicado a los flujos de dinero, lo que me permite es mover los dineros en el tiempo, bien sea hacia adelante o hacia atrás, mover los dineros en el tiempo, para hallar flujos equivalentes. Ese es el resumen. Y muchachos, les digo, eso es todo lo que vemos del concepto de equivalencia económica. Es decir, esto aquí que decíamos... Que era lo primerito que íbamos a ver. El concepto de equivalencia. Eso es. Ahí está resumido. Esa es la equivalencia económica. Es muy fácil, ¿no? Mover flujos de dinero hacia adelante o hacia atrás con la función que ya vimos. ¿Cuál es la función que ya vimos? Que F es igual a P por 1 más I a la N. Esta es la función. Es la función clave. Es la ecuación clave que usted ya la tiene clara, ¿cierto? Entonces, déjenme saber si hasta ahí hay alguna pregunta. Por favor, quiero que todo el mundo esté claro en estos exponentes que yo puse aquí. Mire que yo aquí puse unos exponentes. Mire que aquí el N fue T2 menos T1. Y aquí el N fue T1 menos T0. Debe ser claro para todo el mundo. Si no es claro, tiene que decirme, profe, yo no le entiendo por qué T2 menos T1. Yo no entiendo por qué T1 menos T0. Cuando aquí en la fórmula, profe, mire, aquí en la fórmula dice que es N. ¿Usted de dónde sacó T2 menos T1? Si en la fórmula dice que es N. Pues si alguien tiene esas dudas, pues me las hace saber. ¿Listo? Yo, profe, yo... ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí, señor? Yo esa no la entendí. ¿Cómo es esa de la de la N? La de la N. ¿Cuál? ¿La de T2 menos T1? No, la de presente equivalente yo también me perdí. La de esta de presente equivalente. Ok. Sí. Entonces vamos a volverla aquí a explicar de una manera un poco más detallada. Que de pronto ahí fue muy rápido. Entonces, la de presente, ¿no? La de futuro sí está clara, ¿sí o no? ¿Entienden por qué T2 menos T1, sí o no? Eh, no mucho, la verdad, sí. Sí. Puedo explicar, yo me perdí en las dos. Ah, bueno, en las dos, ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí con el concepto de equivalencia? Vamos de nuevo aquí a intentar expresarlo un poco mejor. El concepto de equivalencia, como les decía al inicio, básicamente lo que busca es poder hallar flujos de dinero. Pensemos en este que está aquí. Perdón. En este que está aquí. Flujo de dinero. Hallarlo. Mire que está apunteado. Yo no lo conozco. ¿A quién conozco? Cuando conozco a este M, conozco a un flujo M que está ubicado en T1, en el tiempo T1, cualquiera que sea, el tiempo T1, un flujo M. La equivalencia que me dice, me permite hallar flujos en otros periodos de tiempo. Entonces, hay dos opciones. Si estoy parado en T1, hay dos opciones. Que me mueva hacia adelante en el tiempo. Entonces, vamos a pensar que me quiero mover hasta un periodo T2. Con T2 mayor que T1, ¿cierto? Y la equivalencia lo que me permite es hallar un flujo. ¿Cuál flujo? Este que está aquí en T2. Hallar un flujo en un periodo de tiempo diferente, pero que ese flujo sea equivalente a M. Entonces, como me estoy moviendo hacia adelante en el tiempo, ese flujo equivalente en general se le llama futuro equivalente y se denota con la letra F. Futuro equivalente. Pero para que este flujo F sea equivalente al flujo M, para que sea equivalente, tiene que ser calculado sobre la base del cambio del valor del dinero en el tiempo. Paso tiempo. ¿Cuántos periodos de tiempo pasaron? Si estaba en T1 y me muevo a T2, pasaron T2 menos T1, periodos de tiempo. ¿Sí o no? Estoy en T1, me muevo a T2, ¿cuántos periodos pasaron? Pues la resta, la diferencia. Estos son los periodos que pasaron. Periodos que pasan. Y yo quiero hallar el flujo futuro cuando pasan estos periodos de tiempo. Entonces, usted dice, listo, hasta ahí estoy claro. Entonces, ¿cómo hallo el futuro equivalente teniendo en cuenta el cambio del valor del dinero cuando pasaron T2 menos T1 periodos de tiempo? Entonces, usted se acuerda de la fórmula esta que está aquí. Usted se acuerda de esta fórmula que ya vimos. Con esta fórmula que vimos, ¿qué hacíamos? Convertíamos un valor presente, una inversión P, la convertíamos en un valor futuro cuando pasaron N periodos de tiempo. Recuerde que en esta fórmula, N es la cantidad de periodos que pasan. Cantidad de periodos que pasan. Entonces, usted dice, ah, bueno, yo conozco esta ecuación. Con esa ecuación, yo puedo hallar precisamente, yo puedo aplicar siquiera así, yo puedo aplicar esta ecuación al concepto de equivalencia. Si quiero convertir este M en un futuro equivalente, pues yo sé que si el futuro está ubicado en T2 y T2 es mayor que T1, entonces, M será un presente, porque está atrás, será un presente. Entonces, yo digo, ¿cómo convierto M en un futuro equivalente? Pues M es un valor presente. Mire, aquí yo sé que es P, en este caso no es P, sino es M. M por 1 más la tasa de interés que me da cuenta del concepto del valor del dinero en el tiempo, no se le olvide eso. ¿Elevado a la qué? A la N, dice la fórmula. Pero usted sabe que N es la cantidad de periodos que pasaron. Entonces, por eso es que aquí yo me pregunto, listo, si estaba en T1 y me voy a T2, ¿cuánto es el N? Es la cantidad de periodos que pasan. Ah, ¿cuántos periodos pasan? Pues T2 menos T1. Este es su N. Es la cantidad de periodos que pasan. N es la cantidad de periodos que pasan. No se le olvide eso, cuando hacíamos la demostración de esta ecuación. Cuando hacíamos la demostración de esta ecuación, recuerde que arrancábamos en 0 y nos preguntábamos qué pasaba en 1 y luego en 2 y así sucesivamente hasta N. N es la cantidad de periodos que pasaron aquí. Claro, si arranca en 0, pues aquí será en N. Pero en este caso, si arranco en T1 y voy hasta T2, pues esa diferencia es T2 menos T1. Y esa es una cosa clave a tener en cuenta en esta ecuación básica de F igual a P por 1 más I a la N. Mucha gente aquí se me confunde y mucha gente me hace esto. Mire, me dice, ay, profe, el F es igual a M por 1 más I a la T2. Y yo le digo, ¿y por qué a la T2? Y me dice, ay, no, pues porque mire que el flujo F está ubicado en T2. Eso es incorrecto. Porque el N aquí, el N de esta ecuación, no es el periodo en el que queda F, no. El N, como dice aquí, es la cantidad de periodos que pasan entre el valor presente y el valor futuro. Entonces, por eso es T2 menos T1 aquí en el valor futuro. Y entonces, ¿yo qué puedo decir? Que con esta ecuacióncita que acabamos de escribir aquí, con esta ecuacióncita, he hallado el valor futuro equivalente. Este es el futuro equivalente a M. El valor futuro equivalente a M. Usted dice, profe, ¿y por qué es futuro? Pues porque ese flujo está ubicado en un periodo T2 que es mayor que el periodo T1 en el que está ubicado M. Por eso es un valor futuro equivalente. Entonces, señor. ¿Y para esa tasa de interés, se utiliza la que está actualmente en el mercado? ¿O cómo se calcula? La que sea adecuada para el problema. ¿Cierto? La tasa de interés no necesariamente es la tasa de interés, por ejemplo, la tasa de usura del mercado. No necesariamente. Esa tasa de interés tiene, cuando estoy evaluando proyectos, tiene, digamos, un cálculo un poco más sofisticado. Realmente a esta tasa, ya que hiciste la pregunta, se le llama, eso lo vamos a ver en unas dos semanas, tasa mínima de retorno, tasa mínima de retorno, se le llama así. Es una tasa con la que se evalúan los flujos. Esa es. Tasa con la que se evalúan los flujos. ¿Y cuándo es hacia el pasado? ¿Señor? ¿Y la tasa cómo se calcula cuándo es hacia el pasado? La tasa es una misma. ¿Cómo se calcula? Digamos que el cálculo de la tasa es un tema que se sale del curso, pero usted puede estudiarlo. A esa tasa también se le conoce como WAC. WAC. ¿Cierto? Que es W de weighted, de ponderado, A de average. C, C es capital cost. Es algo así como costo promedio ponderado de capital. Listo. Para los que se interesan, hay libros donde explican el cálculo de WAC. Esa tasa será el WAC. WAC en este curso no se considera. Pero la pregunta que me haces es si aquí hay una tasa I1 cuando me muevo hacia el pasado y aquí hay una tasa I2 cuando me muevo hacia el futuro. La respuesta es no. Es una misma tasa. La tasa de equivalencia funciona tanto para movimientos hacia adelante como para movimientos hacia atrás. Es decir, usted tiene que hallar es una tasa de equivalencia para hacer cualquier tipo de movimiento. Listo. Nosotros no vamos a estudiar cómo hallar esa tasa, insisto, porque no es parte del programa del curso. Pero, pues, sí, evidentemente hay estudios que hacen esos cálculos de la tasa. Listo. Pero es una misma tanto para movimientos hacia futuro como hacia pasado. O hacia presente, más bien, ¿no? Realmente es así, hacia presente. Sí. Entonces, vamos a repetir este tema del movimiento ahora, o la equivalencia ahora, pero hacia presente. Sí, señor. Ahí en los periodos que pasan, si fuera, por ejemplo, que estamos, T2 fuera N y T1 fuera 1, no 2, sería N-1 o N-2, según el periodo que quisiéramos, ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Y ahí donde está T1 menor que T2 es menor, ¿cierto? Solamente está resaltado el menor, no es que es igual. Sí. Sí, porque si es igual, si es igual, ¿cómo quedaría? Si es igual, quedaría M por 1 más I a la T1 menos T1, es decir, a la 0, y entonces F es igual a M. O sea, ahí no hay movimiento de equivalencia, entonces por eso es que es solamente el menor estricto, pues para que no dé el mismo flujo, ¿cierto? Gracias. Tiene que ser un periodo. Ajá. Perfecto. Entonces, en el movimiento hacia presente es análogo. Yo digo, listo, quiero hallar un flujo ahora, no F, sino P. Epa. Un flujo P. Un flujo P que sea equivalente a este flujo M que está ubicado en T1. Pero ese flujo P estará ubicado en un periodo diferente, que es T0. Evidentemente, T0 menor, T0 menor, menor que T1. Menor estricto, porque si es igual, pues será el mismo M, ¿cierto? Menor estricto. Entonces, cuando quiero hallar este flujo ahora presente equivalente, de nuevo yo me pregunto, ay, ¿cuántos periodos estoy moviéndome? Si estaba en T1 y me quiero mover hacia atrás hasta T0, ¿cuántos periodos hacia atrás me moví? Pues igual, la diferencia, T1 menos T0. Me moví la diferencia, T1 menos T0. Esta es la cantidad de periodos que me moví, es decir, este será mi N. Será mi N. Y yo me pregunto ahora, ¿listo? Si T0 es menor que T1, entonces, en este caso, M que está ubicado en T1, que es un periodo de tiempo posterior, M, desde la perspectiva del T0, ¿será qué? Un futuro, ¿cierto? Si desde la perspectiva del T0, esto es futuro. Entonces, yo digo, ah, entonces, en este caso, mire que el M juega un rol diferente en nuestra ecuación, en nuestra ecuación aquí, básica, juega un rol diferente aquí. Ahora, cuando me muevo hacia atrás, el M juega el rol de el valor futuro. Y ahora quiero hallar ese STP. Entonces, dice, ah, quiero hallar el P y tengo el M. Pues, ¿qué hago? Despejo. Entonces, usted dice, P es igual a F sobre 1 más I a la N. Usted despeja. Estas dos cosas son equivalentes, estamos de acuerdo con eso. Entonces, usted dice, ah, listo, y aplicando esto, ahora, acá mi P, yo digo que P es igual a, ¿quién es F? ¿Quién es F? Pues será el M. Sobre 1 más I a la N. ¿Y quién es N? Usted vuelve y mira aquí, N es la cantidad de periodos que pasan. ¿Cuántos periodos pasaron? T1 menos T0. Y esta es la manera de coger el flujo M y moverlo hacia atrás. Si quiere pensarlo así, con este verbo de mover que utilizo aquí. Para coger el M y moverlo T1 menos T0 periodos hacia atrás, pues hago esto. Si usted quiere coger el M y moverlo T2 menos T1 periodos hacia adelante, pues aplica esto. Esa es la equivalencia. Eso es todo lo que hay que decir de equivalencia. Equivalencia es hallar flujos en periodos diferentes que sean equivalentes al flujo base. Entonces, debe haber un flujo base y usted lo que tiene que hacer es mover eso en el tiempo. Eso es el concepto de equivalencia. ¿Y cómo mueve eso en el tiempo? Insisto, utilizando el concepto de interés, que es el que me da cuenta del valor del dinero en el tiempo. Ese es el primer tema que estaba programado para el día de hoy. No sé si ahí, Sebas, es más claro, si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna otra inquietud. Ese es el concepto de equivalencia. Es sencillamente aplicar lo que ya vimos de tasas de interés. Por eso les decía que este curso es acumulativo, ¿no? Si usted entiende bien esta ecuación de tasas de interés, pues lo va a poder aplicar bien aquí al concepto de equivalencia. Y ahora, si usted entiende bien esta equivalencia de un flujo, ahora me va a poder entender bien lo que vamos a ver de anualidades. Entonces, díganme si hay alguna pregunta respecto a este tema de equivalencia. Profe, siempre tiene que partir de T1, ejemplo, yo no puedo partir, si ya calculé, por ejemplo, T2, no voy a poder partir de T2, siempre tiene que ser T1. ¿Cómo así partir de T1? O sea, aquí T1, Juliana, es un tiempo arbitrario, cualquiera. O sea, es un tiempo cualquiera. Lo que tienes que pensar es, tú estás parada, tú estás parada en un tiempo arbitrario, cualquiera. O sea, llamémoslo si quiere un tiempo, llamémoslo K, si quieren K, un tiempo cualquiera, llámelo K, o T1, o T2, o T sub K, como quiera llamarlo. Un tiempo arbitrario, aquí, usted está parada aquí, y aquí tiene un flujo, un flujo cualquiera, llámelo, si no lo llamamos M, un flujo cualquiera. Lo que hay que pensar es, ¿cómo aplico el concepto de equivalencia? Pues si yo necesito mover ese flujo a un tiempo acá, futuro, o si necesito mover ese flujo a un tiempo acá, presente. Ese es el concepto de equivalencia. Usted está parada con un flujo en un periodo arbitrario. Si lo tiene que mover hacia adelante, pues haya el futuro equivalente, y si lo tiene que mover hacia atrás, pues haya ese presente equivalente. Pero el tiempo es arbitrario, cualquiera, y lo llaméte uno, pero no es que sea un tiempo particular, ¿cierto? Es un tiempo arbitrario, que yo lo voy a mover hacia adelante o hacia atrás. ¿Listo? O sea, no... Listo, profe, no, ya entendí. Sí, profe, pero ahí yo quedé con la duda con lo que ella preguntó. Si yo, por ejemplo, ese periodo K, lo dejo K, lo dejo K cero, el anterior, ¿qué viene siendo? K menos uno. Bueno, será otro, si quieres llámelo K prima, y este será K doble prima, ¿qué es lo que tiene que tener claro? Que K prima es menor que K, y que K doble prima es mayor que K, porque es futuro. O sea, a un tiempo también, usted lo puede mover a un tiempo K prima arbitrario también, que esté antes de K, y lo puede mover también a un tiempo arbitrario K doble prima, que esté después de K. ¿Cierto? Es decir, o lo mueve a futuro, o lo mueve a presente. ¿Cuántos periodos, pues, los que existan aquí? K menos K primas, tú puedes ser lo que usted quiera, ¿cierto? Y aquí también. ¿Cuántos periodos se movieron? No hay de diferencia K, K doble prima menos K. Ah, pero si yo pusiera que K es cero, y el anterior es menos uno. Ah, pues, claro, evidentemente. Pues un periodo, ¿no? Ajá. Matemáticamente se movería un periodo, ahora, y se puede hacer, ¿cierto? Es decir, no existe, matemáticamente, no existe aquí restricción. Ahora, pero evidentemente usted debe entender que si este es cero, y usted está parado, digámoslo, aquí en cero, pues, digamos, pensar, ah, voy a hallar el flujo acá en periodos negativos, pues, quizá la interpretación sea algo, algo, digámosla, pues, extraña, ¿no? O sea, pues, ya, voy a mover el dinero, voy a mover el dinero hacia atrás en el tiempo, pues, uno dice, pues, hacia atrás en el tiempo, pues, no me puedo, no me puedo mover, ¿no? Recuerden que estamos en análisis económico de proyectos, y uno siempre proyecta hacia adelante en el tiempo. Entonces, usted puede tener un flujo aquí en K, y puede querer mover ese flujo acá a un periodo, este cero, recuerde, acá a un periodo K prima, pero mayor que cero también, aquí. Ahora, que usted me diga, y propio, y lo quiero mover acá en el, al pasado, pues, matemáticamente, insisto, lo puede hacer, solo que ahí habrá que ver la interpretación que signifique, si significa algo, no. ¿Listo? Porque yo no puedo pensar, ay, voy a hallar el flujo equivalente allá en el pasado, y que me sirva eso de alguna aplicación, y para qué quieres ver el pasado si estás evaluando es un proyecto que, pues, será hacia adelante, ¿no? Habrá que ver la interpretación, es lo que quiero decirte, si la interpretación con ese negativo allá, pues, tiene sentido o no, matemáticamente no tiene ningún problema, ¿listo? Ok. Pero, una preguntita, para la, para la prueba corta, ¿usted nos brinda el interés, o nosotros tenemos que sacarlo también en la tasa? Bueno, eh, depende, podría, podría ser que lo tengan que calcular, o podría ser que se los dé, en general, casi que siempre se los doy, pero a pesar de que se los doy, no son capaces de mover estos flujos, es decir, es una cosa extraña, pero, pero, pero pasa. Yo creo que se los daré en esta prueba corta, les daré el, el, la tasa de interés, para que usted, lo único que tenga que hacer, es mover el flujo a donde corresponda, eso es lo que yo quiero, que usted sea capaz de hacer. Por dicho, yo le voy a decir, compare dos cosas, y usted tendrá que escoger un periodo de tiempo de comparación, y mover los flujos allá, eso es lo que usted tiene que hacer, je, es una cosa muy fácil. Profesor, ¿puedo preguntar? Profesor, ¿señor? Ese tema es para el quiz 3, ¿cierto? O el 2? Para el 3, el 2 es solo los 3 temas que vimos en la clase pasada, de tasa de interés, equivalencia de tasa de interés. Ah, entonces, esa prueba entraría para el quiz 3, ¿cierto? Esto es quiz 3, sí señor, 3. Muy bien, ese es el concepto de equivalencia, ¿listo? Ahora, el que acabamos de decir acá, ¿cierto? De mover los flujos. Ahora, ese concepto de equivalencia lo vamos a formalizar un poco mejor, para que nos sirva como trampolín para pasar al tema de anualidades. Entonces, lo que hemos visto anteriormente como concepto de equivalencia se puede formalizar en esta, digámoslo así, en esta definición. ¿Qué vamos a decir, mire? Vamos a decir que un pago futuro, que lo llamamos, recuerde, este lo llamamos F en los ejemplos anteriores. Un pago futuro F, incluso esta definición es más general. Porque mire que acá, anteriormente, aquí, mire, aquí voy a limpiar esto un poco más. Entonces, aquí, yo tenía un único pago futuro o un único pago presente, mire. Mire, voy a limpiar esto para que usted lo vea. Mire, si yo estoy ubicado aquí, si estoy ubicado aquí, este flujo que llamamos M, será un flujo futuro. ¿Y cuántos flujos son? Uno solo, uno, M. Hay un solo pago futuro aquí, cuando estoy parado acá, ¿cierto? Cuando estoy parado acá, este m es futuro. ¿Y cuántos flujos hay? Uno solo. Ahora, equivalente cuando estoy parado aquí. Cuando estoy parado aquí, también hay un único flujo, pero ahora, cuando estoy parado aquí, este flujo será un flujo presente. Entonces, hay un único flujo, ¿cuál? M, que puede ser o presente o futuro, dependiendo de dónde estoy parado. Pero hay uno solo. ¿Qué es lo que dice aquí? Mire, un solo pago futuro, por ahora, oímos esto, ahorita voy a rebobinar a esto. Un pago futuro será equivalente a un pago actual, ¿cuándo qué? Cuando ese pago futuro cubre exactamente el capital actual y los intereses. ¿Qué significa eso? Que cumple esta ecuación. Porque esta ecuación, usted recuerda, que lo que me indica es que f cubre el capital y cubren todos los intereses que se generaron en los n periodos de tiempo. Entonces, a eso llamamos concepto de equivalencia. ¿Cuándo son? ¿Cuándo f es equivalente a p? Cuando ocurre esto. Cuando ese efe cubre el capital inicial y todos los intereses que se causaron. Entonces, aquí una cosa importante que no está en la diapositiva, pero que debería estar en su cuaderno. Y es que cuando hablamos de un único pago futuro, uno solo, vamos a hablar de equivalencia. Equivalencia, ya sabemos, pero equivalencia básica. ¡Uh! ¡Qué maravilla! ¿Por qué básica? Porque es de un único pago. De uno solo. Cuando yo quiero un único flujo moverlo, bien sea hacia adelante o hacia atrás, estoy hablando de equivalencia básica. Pero también puede existir que yo no tenga un único pago futuro. Que yo tenga varios pagos futuros. Suponga que usted tiene el siguiente proyecto. Suponga que este es el periodo cero. Este es el aquí el presente. Y que este proyecto tiene tres periodos. Y en cada periodo hay flujos. Si usted quiere preguntarse, ¿cuál es el valor, cierto? ¿Cuál es el valor equivalente de este proyecto? Mire que todos son ingresos. ¿Cuáles son los ingresos equivalentes en cero? Es decir, ¿cuál sería aquí el p en cero? ¿Qué debería ser? Debería escoger todos estos flujos. Es decir, que ahora tiene una serie de pagos futuros. Y usted se pregunta, ay, profe, ¿y por qué son futuros? Porque si usted está ubicado aquí en cero y aquí en cero se está preguntando un valor equivalente. Si usted está en cero, los flujos que están hacia adelante de cero, pues serán flujos futuros. Entonces, aquí también, de nuevo, una serie de pagos futuros. Es decir, hay varios. Hay uno, dos, tres. Hay una serie de pagos futuros. Ahí también existe equivalencia. Pero ya no es equivalencia básica. Ya no es equivalencia básica. ¿Listo? Equivalencia básica solamente cuando existe uno solo. ¿Cuándo sería equivalencia básica? Cuando existe, por ejemplo, uno solo, este. Uno solo. Y usted quiere preguntarse, ¿cuál es el ingreso equivalente en cero? Pues lo que tiene que hacer es coger esto y moverlo hacia atrás. Pero si no tiene uno solo, insisto, sino que tiene varios, tiene una serie. Entonces, ya ahí no es equivalencia básica. Y usted lo que debería hacer es mover todos estos flujos hacia el mismo punto de tiempo. En este caso, hasta cero. A eso se refiere este concepto de equivalencia cuando dice una serie de pagos. Y aplica igual el concepto. Mire, dice, una serie de pagos es equivalente a un pago actual, que es este P que me estoy preguntando. Esta serie de pagos serán equivalente a este, este y este serán equivalentes a P. ¿Cuándo ocurre qué? Cuando esos pagos futuros permiten cubrir exactamente el capital actual, es decir, P, y los intereses que se causaron durante el paso del tiempo. Aquí pasó un periodo de tiempo, aquí dos y aquí tres. Pasaron tres periodos de tiempo y hay unos flujos ubicados allí. Entonces, serán equivalentes cuando ocurre esto. ¿Listo? Ese es el concepto de equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que quería mencionar yo aquí con este concepto? Que hay dos perspectivas. Una primera perspectiva es la equivalencia básica cuando estoy moviendo un único flujo. Pero también, en muchos problemas, yo lo que tengo casi que en todos los que nosotros vamos a trabajar, yo no tengo un único pago futuro, sino que tengo una serie de flujos. Es decir, ya mi problema no es el que acabamos de resolver, facilito, un único flujo M ubicado aquí en T1. Uno solo, esto es equivalencia básica. Ahora mi problema es, no tengo uno solo, tengo varios, tengo varios flujos. También hay que pensarse la equivalencia cuando hay varios flujos. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita con el tema de anualidades? ¿Hay preguntas? Adelante. Sí, digamos, un ejemplo en el que, pues no sé, como un problema en el que se aplique lo de... O sea, ¿qué necesidad puede transformar varios, varios, una serie de pagos futuros a uno solo? O sea, un ejemplo no lo podría. Un ejemplo como de aplicación. Exacto, vamos a pensar el siguiente, vamos a pensar el siguiente, vamos a suponer que usted es un tipo que le gustan las inversiones. Creo que fue John, ¿cierto? Que preguntó. Bueno, no sé quién fue. Entonces, el que preguntó. Ah, bueno, listo, John. Entonces, usted es un tipo que le gustan las inversiones. Ah, perfecto. Y entonces, vamos a suponer que usted se dio cuenta que ganó Trump, ¿cierto? Ganó Trump. Y ya todo el mundo vio qué pasó en la bolsa de Estados Unidos con la noticia de que ganó Trump. Escuchaba por el... Entonces, usted es un tipo... ¿Señor? No, no. ¿Alguien iba a preguntar algo? Voy a dejarme el micrófono abierto. Voy a continuar, por favor. Ah, ok. Entonces, estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ganó Trump, la bolsa de Estados Unidos se puso contenta. Entonces, John dice... Ah, qué interesante, a mí me gustaría evaluar una empresa. Entonces, supongamos que John me está evaluando la empresa X, una empresa cualquiera. Y entonces, John sabe lo siguiente. John sabe que si compra una acción de esa empresa X, él está parado aquí hoy en cero. Hoy, aquí está John pagado. Él sabe que si compra esa acción X, va a poder obtener... Esto es un ejemplo muy sencillo, pero es para que ustedes me entiendan. ¿Cómo aplica? ¿Cómo aplica? Ah, no. Cuatro periodos aquí. ¿Cómo aplica esto de la serie de pagos? ¿Por qué sería interesante preguntarse? Entonces, si John compra una acción X, vamos a suponer que esa acción X le va a dar a John unos dividendos trimestrales. Hay muchas acciones, pues, que dan dividendos trimestrales. Vamos a suponer que la acción de X da dividendos trimestrales. ¿Qué es dividendo? Dividendo es platica que le dan a los dueños de la empresa por las utilidades que la empresa genera. ¿Cierto? Básicamente, eso es un dividendo. Entonces, John dice, Ok, mire, a mí me pueden dar dividendos esa empresa. Y John proyecta los dividendos. Entonces, va a proyectar que, como son trimestrales, va a proyectar o va a evaluar la opción de invertir en esa empresa durante un año. Eso es lo que usted va a evaluar, John. Va a evaluar eso. ¿Sí o qué? Entonces, en un año hay cuatro trimestres. Entonces, supongamos que estos son los dividendos de esa empresa trimestrales. Ahí está. Es decir, que los pinto hacia arriba. ¿Por qué? Porque los dividendos para usted, John, son ingresos. ¿Sí o qué? Son ingresos. Si usted está parado aquí, John. Voy a dibujar a John aquí. Mírelo a John ahí. Si usted está parado aquí, usted está proyectando hacia futuro que estos serán los ingresos que le dará a usted la compra de esta acción X. ¿Cuál sería la pregunta que usted se haría aquí? Ya que me dijiste, pero fue un ejemplo. Un ejemplo de una serie de pagos. ¿Aquí hay una serie de pagos? ¿Sí o qué? Aquí hay cuatro pagos. Sí. Y la pregunta es, ¿a mí para qué me importaría preguntarme cuál es el valor presente equivalente? Pues la pregunta que usted se haría, John, aquí. La pregunta que John se haría y que todos estarían haciendo es, si yo conozco estos dividendos, vamos a suponer que este es el dividendo 1, este es el 2. Y esos montos usted los conoce porque están proyectados. O usted al menos los proyecta, mejor dicho. Usted los proyecta de 1, de 2, este es de 3 y este es de 4 y me equivoqué. Eso. La pregunta que usted haría es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por esa acción? ¿Sí o qué? Esa es la pregunta que uno se haría. Hasta ahí vamos, John. Sí. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por una acción de X? La respuesta, ¿cuál debería ser? Incluso, ¿cuánto sería? La pregunta más precisa es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar, digámoslo así, como máximo? ¿Cuál sería el máximo valor que usted estaría dispuesto a pagar? Entonces, ¿usted qué se pregunta? ¿Cuánto sería lo máximo? Usted mismo se pregunta, ay, ¿qué me enseñaron a mí en ese curso? ¿Que esta inversión es viable cuando qué? ¿Cuando los ingresos son qué? ¿Mayores? ¿Que los? ¿Ingresos? Usted se pregunta esto, ¿qué es lo que siempre nos vamos a estar preguntando, John? ¿Y el resto? Entonces, usted dice, ah, yo sé que, como máximo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Como máximo, ¿este proyecto es viable cuando esta desigualdad se cumple? Cuando los egresos, que es la plata con la que usted va a comprar, los egresos es la compra de la acción. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que usted estaría dispuesto a pagar? Pues exactamente los ingresos que le están reportando. Eso es lo máximo. ¿Sí o qué? Porque si usted compra por encima de estos ingresos, pues esta desigualdad se le invierte y ya el proyecto no es viable. ¿Sí o qué? Entonces, mire que en este ejemplo le estoy dando el caso de, bien, usted tiene que poder pensar aquí en cero, donde usted está parado, aquí en cero. Aquí en cero. Tiene que preguntarse cuáles son los ingresos que me va a dar ese proyecto. ¿Cuáles son los ingresos? Y usted sabe que tiene los ingresos en diferentes periodos de tiempo. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Usar el concepto de equivalencia. ¿Qué es lo que John no va a hacer? ¿Qué es lo que no va a hacer? John no va a decir, ay, los ingresos es de uno más de dos, más de tres, más de cuatro. Esto es un error que ni John ni ninguno de aquí va a cometer. ¿Cuál es el error ahí? Que está sumando flujos en periodos de tiempo diferentes. En periodos de tiempo. Entonces, eso es lo que no va a hacer. Entonces, ahí se, digamos, se moverían todos los dividendos al periodo actual y ahí se sumarían. Eso, y hacer este movimiento, John, hacer ese movimiento es precisamente hallar el periodo, el pago actual, el pago presente aquí, aquí un P, un presente equivalente a una serie de pagos futuros. ¿Qué es lo que me estabas preguntando? Ay, a mí cuando me interesa pensar en una serie de pagos futuros, pues cuando el negocio o el proyecto que estoy evaluando implica varios pagos futuros. Por ejemplo, este de los dividendos. Entonces, ¿qué es lo que deberías hallar? El presente equivalente a esta serie de pagos futuros. Ese es un ejemplo de aplicación de la serie de pagos futuros, de varios pagos futuros. En general, casi que todo lo que nosotros vamos a estar haciendo en este curso implica una serie de pagos futuros, varios. Lo que pasa es que hay que arrancar pensando en uno solo, uno solo, primerito, uno solo y luego, pues vamos complejizando un poco el ejercicio. Pero ese es un caso, John, donde te interesaría hallar el valor presente equivalente a una serie de pagos futuros. Sí, entendi. ¿Ya entendí? Sí. Muchas gracias. Y en general, esto es lo que hacen los que invierten en acciones. Bueno, esta es la perspectiva fundamental, ¿no? Porque hay una perspectiva técnica. Los que compran acciones fundamentales, que son analistas fundamentales, lo que hacen es proyectar un poco unos flujos futuros, no solo los dividendos, sino que lo que hacen es proyectar unos flujos futuros de la empresa y llevarlos a presente y decir, venga, lo que vale la acción, que son los egresos, será menor a esos ingresos. Si es menor, es una buena opción y valdría la pena valorar, comprar la acción. Si no, pues, la acción se descarta. Eso es una manera como, pues, se evalúan las inversiones, por ejemplo, en acciones. Hay otros que solamente miran los gráficos. O sea, eso se le llama análisis técnico. Entonces, pues, para que por ahí tengan algunas ideas sobre esto. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Ya, John, está claro con por qué es importante o por qué es interesante pensar en una serie de pagos futuros, en la equivalencia de una serie de pagos futuros. Muy bien, entonces, como ya les dije, en equivalencia básica, nosotros, fundamentalmente, estamos utilizando esta ecuación de F es igual a P por 1 más C a la N. Y aquí un ejemplo muy tonto, que casi que la respuesta es trivial. A ver si me han entendido el concepto de equivalencia. Si yo les pregunto, mire, ¿será que 120 pesos dentro de un año, dentro de un año, es decir, no sé si aquí está el dibujito, esto. Si dentro de un año, en un año, 120 pesos. La pregunta es, ¿esos 120 pesos serán equivalentes a 100 pesos hoy? Si la tasa de interés anual es del 20%. Es decir, yo puedo decir, mire, es lo mismo, es equivalente, es lo mismo tener 100 pesos hoy a tener 120 pesos dentro de un año, si la tasa, insisto, de interés y es del 20%. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Lo que más me importa es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 20% de 100 es 20, y pues al sumarlo sería 120. El 20% de 100 es 20, ¿y qué pasa? Y pues al sumar esos 20 con los 100 serían 120. ¿Y? Y eso entonces nos daría que, con el interés a un año, esos 120 serían la promoción. Bueno, yo lo diría diferente, que con el interés, esos 120, y uso la definición, cubren de manera exacta el capital actual, que es 100. Lo que me están diciendo ustedes es, mire, profe, yo hice este cálculo, vea. Yo hice este cálculo. Yo dije, usted me enseñó que el monto de interés I es igual a la tasa I por P. Entonces ustedes dijeron, mire, la tasa de interés es .2, y el valor presente es 100. De manera que, el interés es 20 pesos. Ah, entonces usted dice, mire, el interés es 20 pesos. Muy bien. Entonces usted se pregunta, F es igual a 120, el valor futuro es igual a 120. Y 120 es lo mismo que decir 100 más 20. Es decir, que el valor futuro cubre exactamente el capital, 100, este es el capital, cubre de manera exacta el capital y los intereses I. Profe, ¿pero ese es el argumento sobre el costo de oportunidad o no? Claro, la tasa de interés I tiene en cuenta varios factores. Tiene en cuenta el riesgo, tiene en cuenta el costo de oportunidad, tiene en cuenta el costo del dinero. Es decir, en esa tasa de interés I tiene en cuenta la inflación, ¿cierto? En esa tasa de interés I está recogido, pues, todo ese análisis, digamos, del contexto económico. Aquí en la tasa de interés I debería estar recogido todo eso. Por eso es que el estudio de la tasa de interés I no es tan fácil, ¿no? Por eso es que no se ve en este curso. Pero nosotros suponemos que está bien calculada esa tasa I de interés. Entonces, el concepto de equivalencia básicamente es que el valor futuro cubre de manera exacta. Por eso aquí hay una igualdad, mire, de manera exacta. El valor presente y los intereses que se causaron. Por esa razón son equivalentes. Es decir, que si aquí en vez de 120 me hubiesen dicho 130, entonces 130 no es equivalente a 100. 130 en 1 no es equivalente a 100 en 0. No. ¿Por qué? Porque no cubre de manera exacta. Ojo con eso, ¿no? Porque ustedes me dicen, ay, pero 130, chévere. Porque 130 es mayor que el capital y los intereses. Sí, eso es cierto, es chévere, pero no puedo decir que son equivalentes. Porque no cubre, 130 no cubre de manera exacta. Esta palabra es clave. De manera exacta el capital y los intereses. Solo los flujos son equivalentes cuando se cumple esa condición de exactitud. Cuando el valor o los valores futuros cubren de manera exacta el capital inicial, que es el valor presente, más los intereses. Ese es el concepto de equivalencia. Entonces, en este caso, ¿no se dijeron? ¿Señor? Ahí nunca hay una ganancia. En el concepto de equivalencia. En el concepto, esa buena observación. Miren lo que me dice Juliana. Miren lo que me dice Juliana. Me dice, profe, entonces, cuando hay equivalencia, que es cuando se cumple esta igualdad, aquí no hay ganancia. No hay ganancia. No hay ganancia. Porque no sobra. No sobra. Es exactamente igual. El valor futuro es exactamente igual. Al valor presente, más los intereses. No sobra nada. Entonces, no hay ganancia. ¿Qué dicen ustedes? No hay ganancia. Quiero escuchar la opinión de ustedes. Esa idea es clave, Juliana. ¿Cuál es la ganancia? Los 20. Los 20. Los 20. Los 20. Si hay ganancia, Juliana. Claro. Hay ganancia. Los 20 ganancias. Los 20 ganancias. Pero, ¿qué es lo que sí no hay, Juliana? ¿Qué es lo que viste? Que me interesa mucho. O sea, lo primero que hay que decir es que sí hay ganancia. ¿Cuál ganancia? Estos 20. ¿Qué es el interés? O sea, ¿qué gano los intereses? Muy bien. O sea, gano eso. Pero Juliana dijo, ay, no hay ganancia porque yo le puse este 130. A ella le gustó el 130. Porque 130 es mayor que 100 más 20. O sea, que en 100, si el valor futuro fuera el 130, ¿yo qué hubiese ganado? Hubiese ganado estos 20 más los 10 que aquí me sobran. ¿Sí o qué? Entonces, eso es una idea clave. Estos 10 que me sobrarían aquí. Ahí lo estoy diciendo de una manera algo informal. Pero cuando veamos valor presente en esto, ustedes van a entender mejor esto. Estos 10 que me sobran aquí es, digamoslo así, se llama en general exceso. O también se llama como ganancia adicional. Es decir, que yo me ganaría los 20 que son los intereses básicos, más este exceso. Este exceso. Es decir, que hay equivalencia cuando hay equivalencia en la igualdad, Juliana. ¿Y eso qué significa? Que me gano solamente los intereses. Pero existen escenarios, por ejemplo, este de 130, donde me gano los intereses, más la ñapa. Llamémoslo aquí así a la colombiana. Más la ñapa. ¡Ay, maravilloso! Y esta ñapa, de una vez, para que lo vayan, para que lo vayan... Bueno, no, no les voy a dañar esto. Esta ñapa tiene un nombre técnico, pero lo vamos a ver cuando damos valor presente en esto. Entonces, es una idea muy importante, Juliana, esa que hiciste, ¿no? O sea, en equivalencia solo me gano los intereses, pero a mí me gustaría ganarme ñapa. Esta ñapa se calcula y esta ñapa, digamos, es un criterio de decisión para saber qué proyectos son más atractivos. ¿Cuál será más atractivo? El que me damos ñapa. Pero eso lo veremos con más detalle, insisto, cuando veamos criterios de decisión. Ahí veamos valor presente en esto. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que aquí, en equivalencia, me gano solamente los intereses. Solo eso. Vale, profe, gracias. ¿Estamos, Juliana? Sí, señor, profe, gracias. Profesor, tengo una pregunta. Me confundí. Por lo menos este I, digamos, en la fórmula para calcular el valor futuro, ¿ese I es en porcentaje o es el I de interés por el valor presente? Son las dos cosas, es decir, es un porcentaje que está asociado, pues, a aplicarlo al capital no amortizado. En este caso, pues, será el valor presente, que es P. O sea, ambas cosas, es un porcentaje aplicado, claro. Ok. Yo aquí lo hice así, separado, pero si aplico F igual a P, en este caso P es 100, por 1 más I, será 1 más 120, elevado a la cuánto aquí, a la 1. Bueno, pues, llevo a lo mismo, ¿cierto? Es decir, son, son, estas dos cosas, pues, son equivalentes, ¿no? Aquí lo hice paso a paso, aquí lo hice así separado, pero esto es lo mismo. Usted debe estar de acuerdo conmigo que esto es 100, ¿cierto? Más 100 por 0.2. Y que esto es lo mismo que 100 por, perdón, más 100 más 20. O sea, es lo mismo, ¿cierto? Solo que no, no, pero, pero es correcto. Uno puede aplicar, puede aplicar esta ecuación que es la que venimos trabajando, ¿sí? Listo. O no sé si se llegue a la pregunta, John. Sí, 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 sí. Está, es equivalente. Es equivalente. Bien. Entonces, ese ejemplo es sencillo. Ya saben por qué es equivalente. Porque cubre de manera exacta. No hemos dicho, porque se cumple esta, esta, esta ecuación que John está viendo ahí. Se cumple esta ecuación. Que F es igual a P por 1 más C a la N. Mire que esto tiene que ser igual a 120. Y este es precisamente el valor futuro 120. Entonces, ese es el concepto de equivalencia. Es lo mismo que está aquí. Y la equivalencia básica ya la conocemos todos. Si me muevo hacia futuro es esto. Si me muevo hacia el presente, pues será esto que está allí. Esto es lo mismo que hicimos ahora más, más arribita en la pizarra. Aquí no hay mayor problema. ¿Cierto? Bien. Entonces, voy a aprovechar este punto para introducir un par de funciones financieras de Excel. ¿Listo? Un par de funciones financieras de Excel. Voy a salirme de aquí. Sí, adelante. Profesor, usted nos comentó ahora que un pago futuro se le podría decir una equivalencia básica. Pero varios pagos futuros, ¿cómo se le podría decir? Ah, buen punto. Se le puede decir, dependiendo del patrón que siga, o anualidades, o se le puede decir también gradiente. O los flujos pueden no seguir ningún patrón. Es decir, pueden ser flujos arbitrarios. Entonces, yo le puedo decir de estas tres maneras a la serie de pagos futuros. A la serie de pagos. ¿Según quién? ¿Según quién? Según el patrón que esos pagos futuros, el patrón de formación que esos pagos futuros tengan. Entonces, si siguen, si siguen un patrón constante, lo llamamos anualidades, ya lo vamos a ver. Si sigue un patrón de crecimiento lineal o de crecimiento geométrico, lo podemos llamar o gradiente lineal o gradiente geométrico. Y si no sigue ningún patrón de formación, pues serán series de pagos arbitrarias. ¿Listo? Entonces, están como estas opciones, pero ya las vamos a ver más en detalle. ¿Listo? Pero, ¿cómo sería un gradiente geométrico? Cuando el crecimiento es por una tasa porcentual. Pero, tranquilo que eso ya lo vamos a ver. Bueno, ya no, esta clase no, pero en la siguiente vamos a ver un gradiente geométrico, donde va creciendo de manera porcentual, entonces se vería más o menos así. Aquí estaría un primer flujo, aquí el segundo, y van creciendo en una tasa porcentual R, y entonces sería un crecimiento así. El gradiente lineal, el crecimiento así sería como una línea red. Cada flujo va creciendo respecto al otro, no en un porcentaje, y aquí crece en un porcentaje R, sino que aquí crece en un monto, en un monto de dinero fijo. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver en detalle, no se me impaciente. No, sí, solo quería ver como la gráfica. Sería una cosa así, ajá. Serían como esos dos tipos de flujos. Bien, entonces, lo que les quiero mencionar es, para la equivalencia básica, nosotros ya sabemos que, si tenemos un flujo de dinero cualquiera, ahorita lo llamamos M, si quieren, pongámosle un valor arbitrario, ¿cuál valor quieren? Un monto de dinero, no sé, pensemos 2.500.000, pues. O el flujo que, el monto de dinero que quieran. Pensemos 2.500.000, ese es el M que ahorita nos estábamos preguntando, o estábamos estudiando. ¿Cierto? Vamos a pensar que este flujo de dinero está ubicado por acá en un periodo de tiempo que ahorita llamamos T1, pero si quiera ahora llamémoslo, qué sé yo, 7. Vamos a pensar que está ubicado en el periodo 7. O bueno, hagámoslo aquí, no 7, vamos a suponer este horizonte de tiempo, más bien. Vamos a suponer este horizonte de tiempo. Supongamos que esto que estoy pintando aquí es el horizonte de tiempo y que está dado en años. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo un único flujo aquí ubicado en 5. Ese flujo es de 2.500.000. Eso es lo que ahora nosotros llamamos, 5 es lo que ahora nosotros llamamos T1, ¿cierto? Es el periodo T1. Y 2.500.000 es lo que ahora llamamos M, ¿cierto? El flujo de dinero. M. Entonces, ¿la equivalencia básica qué es lo que me dice? Lo que me dice es, mire, usted puede coger estos 2.500.000 y moverlos hacia adelante, hacia adelante en el tiempo. A cualquiera de estos que están aquí, pensemos que lo quiero mover, supongamos que el T2 que ahora pensamos, ese T2 vamos a suponer que es el periodo 11, vamos a suponer aquí. Cualquier, arbitrario, hacia adelante. Lo que me importa es que T2 sea mayor que T1, 11 es mayor que 5, o sea que vamos bien. Entonces, yo lo que me estoy preguntando es, ¿cuál será el flujo futuro? Futuro, aquí, F, el flujo futuro equivalente de 2.500.000 ahora en 11. 2.500.000 está en 5. Yo quiero pensar, si me muevo a 11, ¿cuál sería el monto de dinero equivalente? Eso es lo que me estoy preguntando. Y nosotros ya sabemos que eso lo puedo hallar muy fácil. Lo puedo hallar como P, que es 2.500.000, por 1 más I. Ay, ¿cuál es la I? Me falta la I. Entonces, vamos a pensar una tasa de interés aquí y vamos a pensar que es la tasa típica. Pensemos que es 20%. 20% anual, es como la tasa típica en formato anual. Vamos a suponer que la tasa de interés es 20% anual. Pero yo necesito una tasa de interés para poder hallar la equivalencia. Sin tasa de interés no hay equivalencia. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera hallar ese valor futuro, pues ya sabemos que puedo coger este valor presente y multiplicarlo por 1 más la tasa de interés. Y usted lo puede hacer así como le estoy haciendo yo aquí en mi Excel. ¿1 más la tasa de interés elevado a la cuánto? A la 6. ¿Y 6 de dónde sale? 11 menos 5. Eso. Entonces, elevado, no a la 11. Ojo. Mucha gente me hace esto. Mucha gente me hace esto. A la 11. Y yo les pregunto, ¿y por qué a la 11? Ah, porque ese flujo va a quedar en el periodo 11. Es porque no ha entendido la ecuación. La ecuación es a la n. Pero n es la cantidad de periodos que hay entre el valor presente y el valor futuro que estoy hallando. En este caso, la cantidad de periodos que hay es 11 menos 5. Mire cómo es de fácil hacer esta fórmula allí. ¿Cierto? Restos los periodos que corresponden a donde voy a poner el flujo futuro menos el periodo donde está el flujo presente. Y este es el equivalente, mire. Mire que da otra cosa, es diferente. 7 millones 464. Yo lo puedo hacer así a pie. Yo lo puedo hacer así a pie. Pero lo que quiero enseñarles ahora es que existe en Excel, dentro del portafolio de funciones de Excel, mire, dentro de las funciones de Excel, hay una categoría de funciones. Que se llaman funciones financieras. Nosotros vamos a trabajar algunas de estas funciones financieras, las básicas. No todas, mire que son varias. No todas vamos a trabajar nosotros. Varias sí, pero no todas. Entonces yo lo que voy a hacer es empezarles a mostrar las más básicas. Entonces, existe una función para hallar un valor futuro equivalente, una función de equivalencia. Y el nombre es muy intuitivo. Quiero hallar un valor futuro. Entonces la función se llama B de valor y F de futuro. Mírenla ahí. Se llama BF. Y esa función BF me pide esencialmente tres cosas. Mire que ahí tengo fundamentalmente tres argumentos. BF me pide una tasa. Que en este caso será este 20%. Luego me pide un NPR. Que es el N. Es N. Cantidad de periodos. NPR. Cantidad de periodos. Aquí usted tiene que tener presente dos cosas. Dos cosas. Ya las hemos dicho, pero las voy a repetir. Dos cosas tiene que tener presente usted con ese NPR. La primera cosa es que es la cantidad de periodos que hay entre el valor futuro y el valor presente. O sea que aquí en NPR usted va a poner 11 menos 5. Y lo segundo que tiene que tener presente es que esa cantidad de periodos tiene que tener la misma unidad temporal que la tasa. Es decir que 11 menos 6, perdón, 11 menos 5 me da cantidad de años. Y la tasa entonces tiene que estar también anual. Esas son las dos cosas que usted tiene que tener cuidado. Muy bien, entonces mire que ya ahí yo le he entregado a la función BF, le he entregado dos argumentos. Pero le dije que eran tres. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? El argumento que sigue en el orden se llama pago. Ojo con eso. Pago en Excel es sinónimo o hace referencia a anualidad. Que todavía no hemos visto anualidad. Ya usted va a entender que es una anualidad. Pero por ahora lo que quiero decirle es que pago corresponde a anualidad. Y anualidad no es equivalencia básica. Es otra cosa. Entonces, ¿cuál es uno de los errores comunes? Que la gente viene y me pone ahí en pago, me pone este valor. Ese es un error. Porque este valor de dos millones quinientos es un flujo único. Es decir, es equivalencia básica. Si estoy en equivalencia básica, no estoy en anualidades. Por lo tanto, no debo poner nada aquí en pago. Entonces, ojo con eso. Pago es una anualidad. En este caso no estoy en una anualidad. Ahora usted me va a entender que es una anualidad. Pero aquí no estoy en una anualidad. Dos millones quinientos no es una anualidad. Por lo tanto, pago lo debo dejar vacío. Miren, pago no puse nada. ¿Y qué es lo que sigue como argumento? Miren, entonces me dice, ah, pues si no es pago, entonces debe ser un VA. VA es la sigla de valor actual. Cuidado con eso. VA es valor actual. VA no es, no es valor anual. Mucha gente se me confunde. Dice, ay, yo use VA porque es valor anual. No. VA en Excel no es valor anual. VA es valor actual. Actual. Entonces, yo me pregunto. Ah, yo quiero hallar un valor futuro. Por eso use la función BF. Y quiero hallar un valor futuro dado qué? Dado un valor actual, un valor presente. Y entonces, aquí en valor actual, sí debo poner los dos millones quinientos. Porque esos dos millones quinientos sí son el valor presente o el valor actual. Entonces, miren que ahí están mis tres, mis tres argumentos. El tipo lo dejamos por defecto. El tipo es si la convención es final de periodo o comienzo de periodo. Nosotros ya sabemos que la convención es final de periodo. Él por defecto viene con la convención de final de periodo. Entonces, el tipo lo dejamos vacío. Ese no tenemos que, digámoslo así, configurarlo. Entonces, cierro y yo quiero que observe. Abra los ojos. Está atento, ¿no? Recuerde que tiene que estar atento. Mire el resultado que me va a arrojar Excel. Mírelo, mírelo, mírelo. Ahí. En valor absoluto es el mismo, ¿sí o qué? En valor absoluto es siete millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta. Pero ojo que para nosotros los signos son muy importantes. Un signo negativo es un egreso y un egreso no es lo mismo un ingreso que tiene signo positivo. O sea que para nosotros los signos es vital. Excel, por defecto, en las funciones financieras básicas que vamos a ver, por defecto, él hace una cosa que es alternar los signos o intercambiar los signos. Si yo le pongo a Excel un valor presente, como aquí en este caso, se lo puse positivo, dos millones quinientos positivo. La función está programada para que el resultado me lo dé negativo. Que me intercambie el signo. ¿Por qué? Porque Excel supone que si yo en el presente lo que tengo es un ingreso, es como si fuese un préstamo y el futuro será algo que yo tengo que pagar. Y viceversa, si el valor presente yo aquí, mire, lo pongo negativo, le puse un menos ahí. Si le pongo el valor presente negativo, él supone que o está programado para que el valor futuro me lo dé positivo. Porque si hoy estoy negativo es porque estoy invertido. Es el supuesto que hay detrás de la función de Excel. Si hoy estoy negativo es porque soy. Estoy invertido y por lo tanto en el futuro lo que voy a obtener es un ingreso. Entonces, cuidado con eso, muchachos. ¿Yo qué les sugiero? ¿Qué es lo que yo siempre hago? Yo siempre, cuando uso estas funciones que me intercambian el signo, BF es una de ellas, siempre lo que hago es, cuando pongo el valor actual, lo pongo con el signo menos. Y ese signo menos lo que hace es que me elimina el efecto del intercambio de signos que me hace Excel por defecto. Bueno, profe, uno podría dejar lo mismo, pero digamos directamente en la celda, en menos 2 millones 500, para que el de una vez lo interprete como un egreso. También, o sea, usted también lo puede hacer, en vez de aquí, puede ponerlo aquí. Pero ojo, que si estos 2 millones 500 para su ejercicio no son egresos, y usted los pone aquí así como negativos, usted fácilmente se puede confundir y puede creer que son egresos. Entonces, también funciona así, pero yo no le sugiero esa, John, porque los signos son vitales para nosotros, ¿no? Vamos a comparar ingresos con egresos y los comparamos, pues, por los signos, ¿no? Entonces, yo lo puedo cambiar aquí, en la celda. También, ¿dónde lo puedo cambiar? Usted lo puede cambiar aquí, al inicio de la función BF, usted le puede poner menos. También funciona. Yo no uso ninguna de las anteriores, yo suelo siempre, pero en mi manera celda, usted lo puede hacer como mejor se sienta en el ejercicio. Yo lo que hago es siempre, en el valor actual aquí, es donde le cambio el signo para que no me vaya a sacar un resultado ahí con otro signo intercambiado, y que me pueda generar confusión. Listo, entonces, están esas tres opciones con las que usted se sienta más cómodo, pues, puede trabajar. Mi misión es decir... La última fue... Le cambio el signo aquí, mírelo, aquí. Cuando voy a usar en el VA, en el VA, aquí en el VA, ahí le pongo menos. Listo, profe, una, gracias. Vale. Entonces, mi misión es decirle que la función le va a cambiar el signo, para que usted no se vaya a confundir. Luego, usted ya tiene que decidir cómo gestiona ese comportamiento de Excel. Listo, ahí hay tres opciones con las que usted se sienta más cómodo, pues, lo puede hacer. Entonces, ya vimos nuestra primera función financiera, se llama BF. Me sirve para hallar un valor futuro. La segunda función financiera, pues, adivine qué va a ser. Pues, la otra equivalencia básica. Supongamos que me quiero mover ahora a un T0, y que este T0 es 1, en este caso, es 1, arbitrariamente 1. Es decir, que tengo un flujo de 2 millones 500 en 5, y que quiero hallar su presente equivalente. Profe, ¿por qué? ¿Por qué en 1 es presente? Porque si me paro aquí en 1, para mí, parado aquí en 1, este valor de 2 millones 500, que está en 5, será un futuro. Y entonces, lo que yo quiero hallar acá será un presente equivalente a ese futuro. Entonces, de nuevo, usted puede hacer eso manual. Esta vez ya no lo voy a hacer manual, lo hago una sola vez manual. Lo que voy a usar aquí es la función financiera. Que usted ya intuye cómo se llama. Se llama valor. Ven. Presente. Ah, no, mire que si pongo BP, no me sale nada. Recuerde que para Excel no es valor presente, sino es valor actual. Vea. Valor actual. Vea. Igual me pide tres cosas. La tasa que la tengo por aquí. El NPR, que no es 1. Ojo, no es 1. Es 5 menos 1. Es 5 menos 1. Es la cantidad de periodos que hay entre los flujos presente y futuro. Entonces, el NPR es 5 menos 1. ¿El pago cuánto es? El pago es vacío porque no hay ninguna anualidad. Exacto, es vacío. Y entonces, él me dice, ah, usted quiere un valor actual. Pero dado entonces un, mire, aquí me dice un BF. En este caso, el valor futuro será 2.500.000. Y lo voy a poner de una vez aquí menos 2.500.000. Usted ya sabe por qué ese menos. Recuerde que el tipo lo dejamos por defecto. Y entonces obtengo mi valor de 1.205.000. Lo que está en amarillo son las equivalencias presente y futuro, respectivamente. Presente, presente y futuro equivalentes a estos 2.500.000. Entonces, con esto ya vimos dos funciones financieras de excelencia. El valor futuro verde y el valor actual. Ah, bueno, aquí nos hablamos primero. Sí, sí, yo leí. Profe, entonces, ¿es correcto decir que en 11 años, 1.205.632.000. Son equivalentes a 7.464.960. Serían 10 años, ¿no? Cuando la tasa de interés es 20. Sí, es correcto decirlo, cuando la tasa de interés es 20. Ok. Bueno, esa era mi misma pregunta. Pero sería en 10 años, ¿no? En 10, claro. En 10 porque sería 11 menos 1. Sí, esa era mi pregunta también. Es correcto decirlo. Cuando la tasa es 20, porque si cambia la tasa, si la tasa es 10, ya es otra cosa, ¿no? Cuando la tasa es 20, es correcto decir eso. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya tienen ahí dos funciones financieras de Excel. La pregunta que... Ah, bueno, si yo voy a guardar este archivo de Excel y ahora se los subo. Entonces, con eso ya tenemos claro la equivalencia básica. Ahora vamos a pasar, en esta última parte de la sesión del día de hoy, a lo que se conoce como anualidades. Entonces, lo primero que hay que decir es que una anualidad no es un único flujo futuro. Una anualidad se caracteriza porque es una serie de flujos futuros. Una serie de flujos futuros, como la que están viendo ahí en la diapositiva. Es una situación en la que hay varios flujos futuros. Y tienen una característica que a la vista es la que en primer lugar resalta. Y es que los flujos futuros son de la misma magnitud. De la misma magnitud que vamos a llamar A. Es la primera característica que resalta la vista. Entonces, una anualidad es una serie de flujos futuros cuya magnitud, cuyo tamaño es el mismo. Todos tienen el mismo tamaño. Es la primera característica que resalta la vista. Pero hay más características que hay que tener en cuenta. Una segunda característica es la que dice aquí en el enunciado. Mire. Al final de todos y cada uno. Ay, ay, ay. Esto es clave. Al final de todos y cada uno de los N periodos. Porque mire que aquí hay N periodos. Cierto. Arranco en cero y voy en N. Al final de todos los N periodos. Existe un flujo. Mire. Aquí está el periodo. Aquí está el periodo 1. Al final del periodo 1. Hay un flujo. Luego voy al periodo 2. Que es este. Pam. Al final hay un flujo. Luego al 3. Hay un flujo. Y así sucesivamente. Si yo aquí quisiera pintar el periodo N menos 1. Aquí habría un flujo de tamaño A. Y luego acá. Al final un flujo. Es decir que. Es una situación. En donde. Hay una serie de flujos futuros. Que son consecutivos. E igualmente espaciados. Son consecutivos. Al final de cada periodo consecutivamente. Hay un flujo. Y son igualmente espaciados. Es decir. Entre un flujo y otro. Siempre existe. Un periodo de tiempo. Son igualmente espaciados. Claro. Entonces eso es lo que significa. Que al final de todos. Y cada uno de los periodos. Hay un flujo. Sí. Una pregunta. Iban a ser mal. Sí. Eso indica. Es si por ejemplo. Yo tengo. Algo que me genera. Rendimiento del 20% anual. Y yo. Le saco los intereses generados. En cada periodo. O no. Por ejemplo. Habría ahí. Una anualidad. Lo único que. Dañaría la anualidad. Sebas. Es que. En el último periodo. Tú. Tú obtendrías. El interés. Como lo veíamos. Pero también el capital. Cierto. Eso quedó todo feo. A ver. Lo hago más bonita. El interés. Es que dibujar. Hacer una raya así. Es fácil. Pero hacerla así. De para arriba. Es más retador. Aquí. Tan. Si fuese un préstamo. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Me estás dando un préstamo? ¿O no? Sí. Como por ejemplo. Digamos un CDT. Que anualmente. Me va dando el 20. Ajá. Ah. Pero eso es diferente. ¿No? Porque en un CDT. Usted invierte en cero. Invierte aquí en cero. Y hay una tasa de interés. Y que puede ser del 20 anual. Como mencionas. Ajá. Pero si por ejemplo. Dura tres años. El valor futuro. Solamente hay un único valor futuro. Es decir. No es que. En un CDT. Te van a dar aquí. En el año uno. Una parte. Y en el año dos. Otra parte. O no conozco CDTs así. No sé si tú los conoces. O sea. Los que conozco yo. Es que. Al final. Cuando se vence el CDT. Cuando se vence. Obtean todo el valor futuro. Y aquí el valor futuro es. Pues P por uno más I. A la presencia. Y o sea. Es que por ejemplo. La pregunta. Es porque. Cuando. Yo trabajo. Ajá. De alguna forma. Los CDT. Que usted puede decir. Que le pague. Semestral. Trimestral. Mensual. ¿Y qué le pagan? Los intereses. Ajá. Los intereses. Sin capital. Sin capital. Ah. Ok. O sea. Que ese es un buen ejemplo. Gracias. Porque me diste un ejemplo. Nuevo. Para mis cursos. ¿Cómo se llaman esos CDTs? No se puede decir. Ah. O sea. No es una figura estándar. O sea. No es que se llame CDT. Pago. No sé. Pensé que se llamaba CDT. Pago. Ok. Pero existe. ¿Qué más está? Ellos sí lo llaman CDT. Al vencimiento. CDT vencido. Perdón. Pero. CDT vencido. Lo que cambian. Es como la forma de paga. Entonces le ponen. Periodicidad. Entonces le ponen. Un mes. Tres mes. Tres mes. O lo que se quiera. Entonces. Mira. Si lo dibujo. Sería una cosa más o menos así. ¿Sí o qué? Entonces yo invierto hoy en mi CDT. Y cuando pase un año. Me van a dar. El interés que se causó. Si yo invierto P. Y la tasa de interés es I. ¿Cuánto me van a dar aquí? P por I. Y luego cuando pasa el siguiente año. Me van a dar P por I. Y luego me van a dar P por I. ¿Sí o qué? Solo el interés. Pero al final. Me tendrán que dar el interés más. El capital. ¿Cierto? Que es lo que nosotros estudiamos. En interés simple. ¿Sí o qué? Sí. Entonces lo que quiero decirte es que. Es una anualidad. Solamente si considero los flujos. Estos. P por I. P por I. P por I. Pero ¿dónde se daña la anualidad? Cuando aquí en el tercer periodo. O en el último periodo. Me dan P por I más P. Porque aquí el flujo neto. El flujo neto es. P más P por I. Que es diferente. A estos otros flujos. No sé si me sigues. O sea sería una anualidad. Solamente considerando estos. Ahí sí sería una anualidad. Pero al final. Como hay un flujo P. Que me tienen que devolver. Este flujo P. Me daña la anualidad. Porque el último flujo. Ya no es del mismo tamaño. Que los de los anteriores. Es de tamaño P más P por I. Sí. Sí. ¿Me sigues ahí? Sí. Sí. Entonces sería una anualidad. Solo aquí. Aquí sí sería una anualidad. Donde A es igual a P por I. Ahí sí sería una anualidad. ¿Y en el ejemplo que se planteó? ¿Ahí entregan intereses más capital? ¿En dónde? ¿Acá arriba? En el de arriba. Si esto fuese una dinámica. Si esto fuese. El pago de. De una deuda. Que yo aquí invierto P. Y me van a pagar. A 100 A. Aquí sí pagan. Intereses más capital. Exacto. Y entonces. Esto es. Esto es. Yo no veo. Típicamente. Sí. Estoy escribiendo aquí a la derecha. ¿No ven? No. Yo sí veo. Intereses más capital. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Ok. Ah, ya, sí. Ya, ya, ya. Y ahora me embalé porque no puedo darle. Bueno, voy a decirle a descartar. Aquí. Entonces lo que les quería decir es que. Claro. Si me van a pagar. Intereses más capital. Sería esta anualidad. Y esto es lo que típicamente se calcula. Cuando usted. Paga una deuda en los bancos. Que es la aplicación típica de esto de las anualidades. Las cuotas que usted. El banco le dice. Mire, usted tiene que pagarme la cuota de tanto. ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le están calculando una anualidad? Mire, usted tiene que ir pagando todas estas cuotas. Y al final, cuando paga la última cuota. Usted tiene la garantía de que ya pagó. El total del préstamo inicial. Entonces, esta es una dinámica muy usada. Esta anualidad es una dinámica muy usada para el pago de créditos. Entonces, pues vamos a aprender a hacer ese cálculo de las cuotas. Para que usted lo tenga ahí presente. Y vamos a hacer una tabla de amortización también. Para que usted, cuando le entreguen la tabla de amortización. Pues esté familiarizadito con eso. Cuando haga sus préstamos para comprar carro. Porque lo primero que hacen cuando se gradúan es comprar carro. Eso es lo primero. Bueno, entonces, ya van a ver cómo hacemos esa tabla. Pero entonces, en general, ¿qué es lo que tienen que tener presente? Que una anualidad corresponde a flujos consecutivos de la misma magnitud. Eso es una anualidad. En general, ya vamos a refinar un poco ese concepto. ¿Qué es lo que tiene que tener también uno claro? Que por definición es una serie de flujos consecutivos. A eso se le conoce genéricamente como anualidad. Pero el término anualidad no significa que los periodos tengan que ser estrictamente años. No significa eso. Es decir, la periodicidad de estos N periodos pueden ser o meses, o semestres, o semanas, o días. Lo que sea. La periodicidad que sea. ¿Cierto? El término anualidad, insisto, lo que busca representar es un patrón de flujos como este. En que hay flujos consecutivos de la misma magnitud. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir. Porque mucha gente dice, ay, anualidad, entonces son solo años. No. Pueden ser meses, semestres, trimestres, bimestres, años, lo que sea. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, dicho esto. Vamos a mencionar un par de características más de la anualidad. ¿Listo? Entonces, ya hemos dicho que la anualidad es una serie de flujos que cumplen dos condiciones. Tienen igualdad. Y los flujos ocurren en intervalos de tiempo regulares. En iguales intervalos de tiempo. Pero no es lo único que debe cumplirse para que una serie de flujos sea una anualidad. Deben cumplirse un par de cosas más. Una que a veces es, no se dice, pero que es muy importante, es que a todos los flujos, a todos los, a bueno, ahora les pregunto. Por ahora, a todos los flujos que componen la anualidad, se les aplica la misma tasa de interés. O dicho de otra manera, sobre todos los flujos, va a actuar una misma tasa de interés. Eso es clave. Para que sea una anualidad, la tasa de interés tiene que ser la misma en todos los flujos. ¿Por qué digo que eso es clave? Porque muy seguramente en la prueba, o en el taller, o en algún lado, yo le puedo decir a usted, miren. Hay una serie de flujos iguales, o bueno, no iguales, de igual magnitud, separados por intervalos iguales. Pero yo le puedo dar esta condición, miren. Suponga que hasta el año 3, o hasta el periodo 3, va a haber una tasa de interés I1. Y luego del periodo 3 en adelante, la tasa de interés va a cambiar. Va a ser I2. Esta situación de cambio de tasa de interés hacen que aquí, en general, no haya una anualidad. Ahí no hay una anualidad. Porque en la anualidad debe haber una única tasa de interés que se aplique a todos los flujos. Solo una. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Es una característica clave y ya lo van a ver en las ecuaciones que vamos a deducir. Ya van a ver que esta condición es importantísima. Una única tasa de interés. Pero si yo divido los periodos, puedo hablar de anualidades, ¿no? O sea, si usted aquí, al yo decirle, mire, aquí hay una I1 y aquí hay una I2. Si usted me dice, ah, entonces hay dos anualidades. Ajá. Esta y luego esta. Ahí sí estamos de acuerdo. Hay dos, pero no hay una sola. Es, en general, aquí no hay una anualidad. No. Ok. Solo hay anualidades cuando las tasas. Sí, al marco todos sus grupos. Eso. Aquí uno puede pensar esa estrategia. Divido, pues, en dos partes estos flujos. Una primera parte, aquí donde aplica I1 y otra segunda parte, aquí donde aplica I2. Y ahí serían dos anualidades. Ajá. Esa podría ser la estrategia. Bien. Antes de decir la cuarta característica, les quiero preguntar una cosa. Si una anualidad cumple esta segunda condición de que todos los flujos ocurren en iguales intervalos de tiempo. Cierto. Y también la condición de que al final de cada periodo, que es la misma, al final de cada periodo, hay un flujo. Entonces, yo les quiero preguntar. En esta anualidad que estamos viendo aquí, en esta anualidad. En esta anualidad. Que tiene N periodos. ¿Cuántos flujos hay? ¿Cuántos flujos hay de dinero? ¿Cuántas flechas, pues? N. N. Exacto. Hay N. Hay N flujos. Esa es una condición también importante de las anualidades. Creo que más adelante en la diapositiva está, pero desde aquí las quiero decir. Si todos los flujos ocurren en intervalos de tiempo regulares y al final de cada periodo debe haber un flujo, pues una característica importante de las anualidades es que hay tantos flujos, ojo con esto, hay tantos flujos como periodos. Pero, profe, ¿por qué no hay cuenta del flujo de la inversión? No, mire que la anualidad, solamente, mire que dice, acá antes dice, existe al final de todos y cada uno de ellos, es decir, al final del primer periodo. Aquí, ahí está el primer flujo, acá el segundo, acá el tercero, es al final. Ahora le doy un contraejemplo, pero es al final, ¿listo? Entonces, en cero no, en cero no se cuenta nada, es lo que quiero decir. Muy bien, entonces, importante eso, hay tantos flujos como periodos. Ahora vamos a pensar en la cuarta condición. Ah, bueno, que es esa misma. El número de flujos es igual al número de periodos. Esa es a la que quería llegar. El número de flujos es igual al número de periodos. Eso es, ahí, eso es clave en las anualidades, muchachos. El número de flujos es igual al número de periodos. Es decir, que cuando yo digo una anualidad de n periodos, estoy diciendo que también hay n flujos. Eso es importantísimo. En una anualidad, el n corresponde al número de periodos. Al número de periodos, pero más, más, más bien. Y también al número, lo que quería decir es el número de flujos. Esto es lo que quería decir. El n en una anualidad corresponde al número de periodos. Y eso también es equivalente al número de flujos que tiene la anualidad. El número de flujos. Eso es muy importante. Porque si yo a usted le digo, mire, ¿será que esto que le pinté aquí a la derecha, será que esto es una anualidad? ¿Usted qué me responde? Que no. ¿Por qué no? ¿Porque considera la inversión? No, tampoco. No hay ninguna inversión. Porque es que, es que no, es que se cuentan al final de cada periodo, ¿no? Y por lo menos el periodo cero, ¿no? Porque el número de periodos no es el mismo número de flujos. Y porque, y porque al inicio está empezando con algo y es el final de cada periodo. Eso. Porque el número de flujos no corresponde al número de periodos. Perfecto, esa es la respuesta. ¿Y por qué se da eso? Profi, ¿por qué se da eso? Porque en el primer periodo, que es este, hay flujo tanto al inicio como al final. Por eso se da que el número de flujos no corresponde al número de periodos. Entonces, esto no es una anualidad. No es una anualidad. ¿Cómo sería una anualidad? Ah, entonces ahí Sebas, el que le gustan los periodos negativos, me diría, Ah, sería una anualidad si yo aquí tuviese menos uno. Ah, ahí ya sería una anualidad. Ahí ya sería una anualidad. Porque ¿cuántos flujos, cuántos periodos habrían aquí? ¿Cuántos periodos habrían? Entonces, muy fácil. Se dice, ¿cuántos periodos hay aquí, aquí? Dos menos, menos uno, es decir, tres. Habría tres periodos. ¿Perfecto? ¿Sí o no? Sí. Y hay tres flujos. Uno, dos, tres. Ah, ahí sí corresponde. Ahí sí. Claro, evidentemente esto de menos uno, pues, es conflictivo, ¿cierto? Porque uno dice, ¿cómo así que menos uno periodo? O sea, ¿me puedo volver en el tiempo? Entonces, matemáticamente sí se puede hacer y sería, pues, correcto. Pero de pronto en la práctica uno dice, pues, ya estoy parado. Cero es el presente. Estoy parado aquí. Yo no me puedo volver en el tiempo. Entonces, el menos uno sería como poco práctico. Es lo que quisiera decirle. Listo. Pero para que fuese una anualidad tendría que pasar una cosa así. Listo. Ya no habrían dos periodos, sino tres. Pero en este caso no es una anualidad. Muy bien. Entonces, en resumen, en resumen, ahí les pongo un párrafo, pues, de resumen de lo que hemos dicho, ¿cierto? Se denomina anualidad a un patrón flujos de caja que consiste en una serie de flujos de igual magnitud, es decir, uniformes, que ocurren en intervalos de tiempos regulares, donde cada flujo ocurre al final del periodo. Y si quiere aquí ponerle, después de esto, aquí ponerle que a todos los flujos se les aplica la misma tasa de interés. Eso es una anualidad. En resumen, ahí en prosa, eso es una anualidad. Listo. A eso llamamos anualidad. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Eso es lo que corresponde a una anualidad. Listo. Ahí está. Bueno, entonces, después de definir lo que es una anualidad, ahora sí lo que nos compete es preguntarnos la equivalencia. Ah, el concepto de equivalencia, lo que a nosotros nos importa. Entonces, lo primero que vamos a pensarnos, porque matemáticamente es más fácil, lo primero que vamos a pensarnos es la equivalencia entre una anualidad y su valor futuro. Es lo primero. Yo sé que usted me dirá, ay, profe, pensemos primero en el valor futuro. También se puede, pues. Pero, 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 cambiemos el orden. Matemáticamente me parece que es un poco más fácil, aunque bueno, no. Puede ser lo mismo. Pero pensemos primero en el valor futuro, si les parece. Es decir, ¿qué es lo que queremos preguntarnos? Preguntarnos, ¿cuál será un único valor futuro equivalente? Es decir, que resuma, un único valor futuro que resuma de manera equivalente los flujos de una anualidad que tienen n periodos. Evidentemente, cuando hablo de equivalencia, ya todo el mundo tiene que entender que, pues, tiene que haber una tasa de interés y. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es eso. Y aquí, pues, vamos a llegar a una fórmula que usted, pues, luego tendrá que aplicar según el problema lo requiera. Pero lo que me importa no es tanto que usted sepa reemplazar los valores de la fórmula. Lo que me importa es que usted entienda de dónde sale para que pueda aplicarla correctamente. Entonces, aquí necesito que esté atento para que no se vaya a equivocar aplicando la fórmula. La fórmula usted no tiene que aprendérsela. Yo se la voy a dar. Usted puede sacar el cuaderno. O sea, no hay lío. Lo que necesito es que entienda de dónde sale para que la pueda aplicar. Entonces, concéntrese en este pedacito. Voy a hacer el dibujo. Tengo una anualidad. Aquí hice los flujos negativos. Es lo mismo. Son flujos de igual magnitud consecutivos. Se les aplica la misma tasa de interés. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que me estoy preguntando? Me estoy preguntando, mire, cuál será el valor futuro equivalente. Es decir, que este valor resuma todos estos N flujos. Lo que usted debe entender es dónde. Ay, esto es importantísimo ver que el Espíritu Santo me ayude. ¿Dónde me estoy preguntando este bendito valor futuro? Eso es lo que usted tiene que tener claro. Cuando me cuando me pregunto el valor futuro equivalente a la anualidad, me lo estoy preguntando. En el periodo. En el periodo N, donde está el último de los flujos de la anualidad. Ahí me estoy preguntando el valor futuro. De nuevo con eso. Nosotros ya sabemos que una anualidad son flujos consecutivos. Listo. Eso ya está claro. Lo que me estoy preguntando es un valor futuro equivalente. Es decir, es un monto monetario equivalente a esos N flujos. Es decir, la plata pues equivalente. Usted sabe que siempre que hablamos de dinero. Tenemos que hacer referencia a la ubicación temporal. Entonces aquí lo clave es entender. En dónde está ubicado ese flujo futuro que nos estamos preguntando. La respuesta es, según el gráfico que estamos viendo aquí, el flujo futuro equivalente, nos lo estamos preguntando en el periodo donde está el último de los flujos de la anualidad. Y eso usted tiene que escribirlo en su memoria porque esta información, esta información es la que le va a permitir a usted aplicar de manera correcta la fórmula que vamos a deducir en pocos instantes, en breves instantes. Esta información es la clave. El valor futuro nos lo estamos preguntando. Lo repito por última vez. Nos lo estamos preguntando en el periodo en donde está el último de los flujos de la anualidad. Ahí, ahí, en ese momento de tiempo es donde nos estamos preguntando el F. Profi, ¿por qué ahí? Pues porque ese es el valor futuro. Si usted está parado aquí, o ese es el momento futuro, más bien. Si usted está parado aquí, ¿cuál es el futuro que le interesa? Usted se preguntará, ¿será 2 el futuro que me interesa? Usted dice, no, 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 2 no me interesa porque ese no es el futuro de la anualidad. ¿Cuál es el futuro de la anualidad? ¿Por qué 2 no es el futuro de la anualidad? Porque falta este flujo 3, este nene menos 1, este nene. ¿Cuál es el futuro de la anualidad? ¿Cuál es el último periodo de la anualidad? El futuro, el último periodo hacia adelante. Pues en donde está el último flujo. Ahí es donde está el futuro de la anualidad. En el último flujo. Ese es el periodo futuro. ¿Por qué no lo hacemos desde el inicio? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos desde el inicio? Como lo hacíamos antes. ¿Cómo decías desde el inicio? O sea, hallar este aquí, sí ya lo vamos a hacer. Sino que este no sería el valor futuro, sino el valor presente. O sea, vamos a necesitar hallar también el valor presente equivalente. Sí, que sería el que está ubicado aquí. Pero eso lo vamos a hallar después de que hallemos este valor futuro. Porque necesito la equivalencia, como en la equivalencia básica. Me muevo pues hacia adelante o hacia atrás. Aquí igual, ¿cierto? Cojo todos estos flujos y los muevo hacia adelante o los muevo hacia atrás. También, ambos movimientos los vamos a ver. Vamos a arrancar por el movimiento hacia adelante. Entonces quedará ubicado en el futuro. En donde está el último de los flujos. ¿Listo? En donde está el último periodo. Muy bien. Entonces, entendiendo eso ya, lo que hay que pensar es, listo, y ese valor futuro a quién es igual. O sea, ¿cómo hago para hallar ese valor futuro? Entonces usted ya debe estar pensando, porque eso ya creo que debe ser intuitivo para todos. Pues que ese valor futuro que estamos preguntándonos, corresponde a sumar los valores futuros del flujo que está en 1, que lo llame F1, más el valor futuro del flujo que está en 2, que lo llame F2, más el valor futuro del flujo que está en 3, y así sucesivamente. Y así sucesivamente, hasta el último de los flujos, que es este valor futuro del flujo que está en 1. ¿Por qué los puedo sumar? Porque estoy sumando son los valores futuros que estarán ubicados en este mismo momento de tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo cojo todos los flujos y los muevo al momento de tiempo en donde me estoy preguntando, pues el futuro equivalente será la suma de ellos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Y entonces la pregunta es... ¿Quién es correcto? Además que la inclusión es falsa. No, mentira. Ahí la intuición, sí, o que la... ¿Cómo la ve usted? No, la intuición ahí está fácil, ¿no? No, sí, si no es como la clase pasada, todas las intuiciones estaban mal. Pero ahí vamos bien, ahí vamos con buena intuición, o sea que tampoco hay que satanizar la intuición, ¿no? Pero ahí vamos bien, ahí vamos bien. Ahora la pregunta es... ¿Y quién es F1 y quién es F2 y quién es Fn y quiénes son ellos? Entonces, ¿yo qué sé? Pues yo sé que F es igual a P por 1 más C a la N. Eso yo lo sé. O sea que F1 va a ser igual a quién? A P1 por 1 más C a la algo, a la N. ¿Cierto? Entonces vamos a coger este primer flujito, el primero. Que si entendemos el primero, ya vamos a poder entender los otros fácilmente. Entonces vamos a hacer esto. Para el flujo 1, vamos a llamarlo así, para el flujo en 1. Para el flujo en 1, ¿cómo sería? F1 es igual a el valor presente en 1, ¿cierto? Que será este, el valor presente que está ubicado en 1. Ese valor presente lo quiero mover hasta N. Entonces lo multiplico por 1 más I, ¿a la quién? ¿A la quién? A 1. ¿A la 1? Si pongo a la 1, ¿lo estoy moviendo a dónde? Ah, no, sería a la N menos la posición 1. A la N menos 1. Pero no es N menos 1. N menos 1. Claro, porque si pongo a la 1, lo estoy moviendo un periodo de tiempo hacia adelante. Es decir, que lo movería hasta 2. Pero yo no lo quiero mover hasta 2. Yo lo quiero mover hasta N. Entonces es la cantidad de periodos que hay en este lapso de tiempo. Que es N menos 1. Para 1 es N menos 1. Y para 2, ¿cuánto sería el N? N menos 2. N menos 2. Y para 3, N menos 3. Y así. Y entonces la ecuación quedaría como está aquí abajo. Permítanme, les borro esto. Como está aquí abajo. Observe. Este es el flujo en 1, N menos 1. El flujo en 2, N menos 2. El flujo en 3 será N menos 3. El flujo en N menos 1 será N menos N menos 1. Y el flujo en N, ¿cuánto será? Pues N menos N. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. Espero que sí. O sea, estoy aplicando esto a cada uno de estos flujos. El que está en 1, en 2, en 3, en N menos 1 y en N. Está haciendo, digamos, como N equivalencias futuras, básicas. Exacto. Estoy, como son una serie de flujos, pues estoy aplicando varias veces la equivalencia básica. La equivalencia básica futura, porque me estoy preguntando por el futuro. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso necesitamos hallar o entender primero la equivalencia básica. Un flujito, como lo mueva futuro. Y ahorita que me estoy preguntando, bueno, N flujos, pues aplico N veces. Mira, aquí estoy aplicando N veces la equivalencia básica. N veces la equivalencia básica. Ahora, ¿qué podemos ver? Pues que P1, P2 y así sucesivamente hasta Pn, todos estos valores presentes corresponden a la misma magnitud, ¿cierto? Porque es una anualidad. ¿Y qué magnitud es? Pues es A. Por lo tanto, yo puedo reemplazar aquí P1, P2, Pn menos 1, Pn. Los puedo reemplazar por A. Y me queda una cosa así como está allí en pantalla, ¿cierto? Evidentemente, usted sabe que N menos N menos 1 es 1, ¿cierto? Y N menos N es 0. Y me quedaría esta ecuación que la voy a traer aquí, miren. Esta ecuación. Esa ecuación es la que me queda. Y entonces usted observa esa ecuación y dice, ok, es una sumatoria. Muy interesante, es una sumatoria. Esa sumatoria la voy a llamar 1. La voy a llamar 1. Incluso, yo se la voy a escribir en formato sumatoria. Para que le quede a usted más fácil, incluso voy a hacerlo así. Voy a sacar factor común A, ¿sí o qué? Para que a usted le quede más fácil observar qué tipo de sumatoria es. Entonces vamos a hacerlo. Entonces saqué factor común A y aquí me quedaría 1 más I, elevado a la R. A la R. Y la sumatoria es desde R igual, desde R igual, 0 hasta N menos 1. Mira a ver. Mira a ver si está de acuerdo conmigo que estas dos cosas son iguales. arriba está esta que llamamos 1 está en formato perdón, está en formato extenso y lo escribí ahí en rojo en formato sumatoria. En compacto, formato compacto. Mira a ver si está de acuerdo conmigo. ¿No sería hasta N? No, hasta N menos 1. Este es el último. Arranca, arranca en 0, aquí, sigue en 1, luego en 2, luego en 3, y el último es N menos 1. ¿No? Sí, se la volvió como yo la había visto. Sí, sí, sí. El primer término está aquí, 0, aquí en 1, por acá va a haber otro en 2, por acá otro en 3, por acá en N menos 2, y el último es N menos 1. Por eso aquí, tan, hasta N menos 1 va la sumatoria. ¿Estamos? Señor, sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, si estamos de acuerdo, ¿alguien iba a decir algo? No sé si estamos de acuerdo. Bien, si estamos de acuerdo, entonces, usted sabe que esto es una sumatoria que también, pues, se llama serie, ¿cierto? Es una serie. Lo que quiero yo ahora hacer es, y con esta serie, con esta serie, pues, se resuelve la pregunta inicial, ¿cierto? Y es, ¿cuál es el valor futuro equivalente? Pues, ¿debo coger esto? Y hacer esta sumatoria. Esa es la respuesta. Ay, no, no, les hice, les di el chancuco. Pero bueno, entonces, yo puedo hacer esta sumatoria, pero claro, si N es muy grande, si el periodo de tiempo es muy grande, pues, esa sumatoria, pues, puede volverse algo engorrosa, ¿cierto? La pregunta es, ¿será que yo puedo resolver esta serie? Para hallar una convergencia a esa serie, y obtener una fórmula más compacta, no así en sumatoria. Entonces, para uno responder si la serie es convergio o no, pues, es conveniente pensar, esto, ¿qué tipo de serie es? para ver si convergio o no, yo quiero saber si eso, pues, se puede resolver. ¿Cierto? Usted ahí recuerda su cálculo 2. En nuestro tiempo, eso era cálculo 2, ya solo cambiaron, creo que ahora, es otra cosa ahí rara, pero, pero en nuestro tiempo, que también es similar al suyo, creo que usted vio una cosa que llama cálculo 2, ¿no? Sí, sí, entonces, el problema es que no se acuerda. En cálculo 2 uno estudiaba las series, ¿esta serie de qué tipo es? Buena pregunta. ¿Cómo? Buena pregunta. Ah, no. Creo que es en polvo, es coherente. Ahí, ahí, eso, geométrica, es una serie geométrica, porque mire el índice, no, esto ya se me dañó, a ver, ya miro, mire el índice, de la sumatoria, en donde está, aquí arriba, es decir, es de tipo, es de tipo, sumatoria en R, de tipo, una base a la R, de esta serie de tipo, geométrica, y ya nosotros sabemos, que las series de tipo geométrica, convergen, y que para resolver esa serie, multiplicamos, por la base, a ambos lados, y en nuestro caso, la base, es 1 más i, entonces vamos a aplicar, ese conocimiento, que usted ya recordó, aquí, en nuestro, en nuestro problema, quiero ver, a qué converge esa sumatoria, para obtener, una fórmula, que me permita, dar cuenta, del valor futuro, equivalente a una anualidad, eso es lo que quiero hacer, entonces, como vi, que es una serie geométrica, voy a multiplicar, ambos lados, por la base, cierto, y me quedaría, una cosa así, entonces, multiplico, el valor, el lado izquierdo, por la base, que es 1 más i, y el lado derecho, todo lo multiplico, por la base, que es 1 más i, y entonces, debemos estar de acuerdo, que aquí, aquí tenemos, voy a resaltarlo, aquí tenemos, esa multiplicación, mírala aquí, 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 y acá, ahí multiplique, ambos lados, ahora, aquí observa usted, que aquí tengo, misma base, puedo sumar estos exponentes, igual aquí, misma base, sumo exponentes, misma base, sumo exponentes, y me queda una cosa así, entonces, mire lo interesante, aquí, en el primer término, me queda, ahorita si elevado a la n, ahorita si, Sebas, que ahorita usted quería la n, acá, acá en la sumatoria, usted quería ver la n, aquí está la n, mire, ¿por qué? porque es, n menos 1, más 1, n, y así sucesivamente, usted observa que, los índices, se fueron sumando, en 1, fueron aumentando en 1, y a esta ecuación, la vamos a llamar 2, y claro, ¿uno para qué hace la multiplicación, por la base? para luego coger y restar, 2 menos 1, resta 2 menos 1, ¿por qué lo resto? las matemáticas, me dicen, pues muy fácil, porque si usted observa, hay muchos términos en común, mire, este término, es común a este término, este término, va a ser común a un término, por aquí adentro, este término de aquí, va a ser común a un término, por aquí adentro, este término, es común, a este término, entonces, todos esos términos comunes, se cancelan, esa es la idea de, multiplicar por la base, mire, cancelo este, cancelo este, cancelo este, cancelo este, y entonces, ¿qué me quedó sin cancelar? me quedó sin cancelar, ah bueno, y me faltó cancelar, espérenme, en el lado izquierdo, este F, con este F, ¿no? me faltó, ¿qué quedó sin cancelar? entonces, ahí uno dice, ah, quedó sin cancelar, en el lado izquierdo, quedó sin cancelar este, por eso queda aquí, F por I, y en el lado derecho, quedó sin cancelar, este señor, por eso queda aquí, y acá arriba, quedó el A, exacto, quedó el A, por eso queda aquí, y queda negativo, porque recuerde que hice, dos, menos uno, o sea que este, queda negativo aquí, dos menos uno, y entonces, una maravilla, porque ya con esa ecuación, yo puedo sacar factor común A, pasar a dividir I, y obtengo la fórmula, para hallar, el valor futuro, equivalente, de una anualidad, mire que necesito, necesito saber, cuál es el monto, de la anualidad, N, que es la cantidad de flujos, ya dijimos, N, que es la cantidad de flujos, que tiene esa anualidad, y la tasa de interés, I, tres cosas necesito, para saber, el futuro equivalente, de la anualidad, que cuidado, hay que tener aquí, que este valor futuro, donde queda ubicado, cuando yo aplique, esta fórmula, me va a dar, un monto monetario, lo que tengo que tener presente, es que ese monto monetario, va a estar ubicado, en donde está, el último, de los flujos, de la anualidad, ese es el cuidado, que tengo que tener, además de, los que ya conocemos, cierto, que otro cuidado, tiene usted que tener, uy, o sea que, yo tengo nada, profe, si señor, si yo tengo, una anualidad, hasta N, digamos que esa anualidad, el cálculo, me dio, dos millones, quinientos, si yo quisiera saber, a hoy, me toca, transformar ese dinero, en el tiempo, hacerle la equivalencia, si, ah, escucha, tendría que hacerle, la equivalencia, claro, si usted quiere, aquí le está dando, el valor futuro, que quedaría ubicado, en donde está, el último, de los flujos, de la anualidad, que lo habíamos pintado, algo como así, este es el cero, y este es el n, se está dando, el valor, ese F está aquí, donde está, el último, de los flujos, aquí, ahí se lo está preguntando, ah, que si usted quiere hallar, ese valor presente, pues lo que tiene que hacer, es este F, moverlo acá, y ahí le va a dar, otra fórmula, que ya la vamos a ver, pero, pero eso es lo que tendría que hacer, eso es lo que me estabas preguntando, sí, sí, pero por ahora, lo importante es que, donde queda ubicado, ese valor futuro, en donde está, el último de los flujos, es el primer cuidado, que hay que tener presente, que otro cuidado, usted tiene que tener, que otro cuidado, usted tiene que tener, es, es, observe, que aquí, ¿no fue una pregunta? ¿no fue? Ajá. Si las anualidades, están en tiempos diferentes, por ejemplo, una está en meses, otra está en, en años, hay que hacerla, pasarlas, a convertirlas, en el mismo tiempo, o, 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 ¿cómo sería? Eso es lo que quería, como mencionar, la temporalidad, es aquí vital, en las anualidades, entonces, aquí, si este N, de la anualidad, están años, están años, pues, será este N de aquí, ¿en qué periodo va a estar? En años, por lo tanto, el I, usted tiene que convertirlo, a años, si no están años, si no están años, cuidado con esto, muchachos, muy sumo cuidado con esto, voy a hacer aquí, un ejemplo pequeñito, o sea, pero no es numérico, sino un ejemplo, muy pequeño, o sea, vamos a suponer, que tengo una anualidad, de cuatro años, vamos a suponer, que tengo una anualidad, de cuatro años, y que esa anualidad, es de mil pesos, por decir algo, o de cien pesos más bien, o de bueno, de cien dólares, pues, para que usted se emocione, cien dólares, ¿cierto? Si yo quiero hallar, el valor futuro, aquí equivalente, ¿yo qué tengo que hacer? Yo digo, valor futuro, es igual a cien, por este factor, que está aquí, entonces, yo sé que necesito, una tasa de interés, y, entonces, vamos a suponer, que la tasa de interés, y, me la dan, no anual, sino que vamos a suponer, que me la dan, semestral, en suponer, que el i, es semestral, entonces, usted tiene que tener, mucho cuidado aquí, porque aquí, no es igual, a la equivalencia básica, aquí no es igual, mire, si yo quiero aplicar, esa fórmula, pues, yo sé que la fórmula, me dice, uno más i, voy a dejar, ahí un espacio, para la i, elevado a la n, aquí, en esta anualidad, que estoy pintando, ¿quién es n? 4, que usted, 4, y solo 4, y ahí no hay nada que avalar, es 4, y ya está, porque recuerde que, n es la cantidad de periodos, y también en la cantidad de flujos, ¿cuántos flujos hay aquí? 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, hay 4 flujos, es decir, que el n, es 4, y solo 4, es decir, que aquí usted no puede hacerme esto, ojo, que hay gente que se me confunde, y me dice, ah, no, yo voy a coger, y voy a usar la i semestral, y la pongo aquí, y entonces, profe, pues, como la i la puse semestral, entonces, estos años, los voy a convertir, en semestres, entonces, pongo ahí 8, error, ga, la, fal, porque si usted pone 8, está diciendo, que cuántos flujos hay, 8, y yo le pregunto, aquí, hay 8 flujos, no, no, esa buena, esa es buena, ojo, en las anualidades, el n, no, no se toca, el n, es la cantidad de flujos, y ya está, es decir, si hay 4 flujos, ahí es 4, y no se toca, que es lo que se debe usted, que es lo que debe cambiarse, si, si es necesario, pues la i, entonces, aquí tendría que pasar esta i, a una i anual, y esa i anual, es la que pondría aquí, ese es el cuidado, que usted tiene que tener también, con las anualidades, ojo, con las anualidades, el n es, intocable, el n, no se toca, el n es, la cantidad de flujos, y ya, es decir, que ahí no es que hay, los años los convierto a meses, no, porque recuerde esto, por eso le dije que anotara esto, espero que usted esté anotando, todo lo que yo le digo, esto le dije que anotara, que el número de flujos, ¿se me dañó el lapicero o qué? Aquí, que el número de flujos, corresponde al número de periodos, es decir, que el n, el n es tanto cantidad de flujos, como cantidad de periodos, entonces, si usted me cambia el n, me está cambiando los flujos, y si me cambia los flujos, me cambia la anualidad, sería otro problema, entonces, cuidado con eso, son, son los cuidados, que tiene que tener, cuando va a aplicar esta ecuación, ¿no fue una pregunta? O sea, por ejemplo, yo tengo, usted me dio, cuatro años, cuatro flujos, sí señor, si yo llego y digo, eso es equivalente, a ocho semestres, con ocho flujos, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, no porque no serían flujos de cien, o sea, no es lo mismo decir, tengo cuatro flujos de cien, a ocho flujos de cien, ¿cómo va a ser lo mismo? Ah, pero, también me tocaría, cambiar la anualidad, ah, ah, ahí sí es otra cosa, si usted dice, ay, yo quiero cambiar, y hallar una anualidad equivalente, pero de ocho flujos, ah, bueno, no sé cómo le va a hacer, pero si es capaz de hacerla, ahí sí le creo, es decir, si usted me toca el n, si usted me toca el n, tiene que tocarme también el a, ajá, y tiene que garantizar, que esa nueva anualidad, ahora de ocho flujos semestrales, esta nueva anualidad aquí, que tendrán otros flujos aquí, que voy a llamar a, esta nueva anualidad, tiene que garantizar, que sea equivalente a esta, pero si hay una fórmula para cambiar a, o no, es mucho más trabajo, ah, es mucho más trabajo, puede pensarse en una, mira a ver si existe una fórmula, puede pensarse, yo no la he pensado por ahora, fue una pregunta, podría ser una fórmula, si es capaz de hacerla, y me la, me la aplica bien aplicadita, pues es válido, pero lo que quiero decir, es que no puede cambiarme, el n, dejando este 100 igual, porque no es lo mismo decir, cuatro flujos de 100, que decir, ocho flujos de 100, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿listo? La intención dice, que es de 50, pero no, no puede ser tan fácil, ¿qué error, qué error, usted diría, usted diría, ah, pues convierto esto, cuatro por dos, esto es, ¿qué error, pocha ahí, ahí es donde John le dice, la intuición, ahí, ahí la intuición le da duro, John, ahí la intuición, no se la recomiendo, ahí cuando empiezan a hacer esas divisiones, así, ya hay intuición, yo le digo, téngale miedo a esa intuición, así que, entonces acá multiplico, entonces acá divido, ahí no, 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 tiene que demostrar que eso es verdad, ah, pues, fácil, ah, dale, bueno, mentira, si es más, es que tocaría, si lo hace, la intuición, y llevarlo al presente, y ese presente, y después, llevarlo a cada periodo de la anualidad, o sea, usted, ¿qué podría hacer? usted podría hacer, primero hallar, este valor futuro, y luego despejar, de aquí, una A diferente, con un N diferente, y una tasa diferente, sería, pues, sería una, pues, pues, ya aquí ya tiene la respuesta, ¿no? O sea, que, en general, si usted quiere hacer más vueltas, aunque aquí ya tiene la respuesta, para hallar esa, para hallar esta anualidad, que usted aquí quiere, de los ocho periodos, para hallarla, casi que necesita saber este primero, este futuro equivalente, y luego este futuro equivalente, convertirlo a ocho periodos, incluso, ¿no? El futuro ni sirve, tendría que hacer el presente, como dijiste, pero el presente todavía, no lo hemos visto, ¿no? Pero podría intentarlo, o sea, lo que quiero decirle, es que tenga cuidado, con el N, si el 100 es fijo, el N es intocable, son, cuatro flujos, de 100, y ya está, y la tasa, tiene que coincidir, con la peribicidad, del 100, y de los cuatro, ¿listo? Eso es lo que tiene que tener, pues, muy bien, muchachos, entonces, vamos a hacer, un ejemplito, pequeño de eso, para responder, a la aplicación, ¿señor? Por ejemplo, si la tasa interesa, semestral, y yo, y se, pues, nos explicó, que necesita estar, como el mismo periodo, yo como la, la pasaría, a tasa anual, ¡ay! Ese es el quiz, número dos, entonces, se lo voy a decir, pero le conviene, estudiarlo, porque eso, esas son las, las preguntas del quiz, número dos, la tasa anual, equivalente a la semestral, es uno, más la tasa semestral, elevado a la algo, ahora usted me va a decir, menos uno, este a la algo, ¿qué es? ¿cuántos semestres hay en un año? Dos, esta es la manera de calcular, la tasa anual, equivalente a la semestral, quiz, número dos, ¿no? Pero ya usted observa, que ese quiz, número dos, pues, corresponde a temas, que vamos a estar viendo, a lo largo, de, del curso, entonces, si la quiere pasar anual, esta sería la forma. Profe, ¿cuándo es que el quiz número dos? Me puede recordar, por favor. el próximo lunes. ¿Cómo? Sí, ¿cuándo es que el quiz? Y el, también es virtual, ¿verdad? ¿Señor? ¿Virtual? No. ¿Por qué virtual? No hay, no hay, no hay, no hay salón de clase, ¿o qué? ¿Usted nos va a hacer dos quiz a seguir? Pues, claro. ¿Cómo así, profe, el mismo día, los dos quizzes? No. ¿Cómo? Dentro de ocho días, dos, y dentro de quince días, el seguido, se puede, de, de, de clases. Dentro de ocho, el dos, dentro de quince, el tres. ¿Por qué le está poniendo seguido, profe? ¿Cómo? Eso debería de ser en parejas, porque lo está poniendo seguido. No, pero si es en parejas, entonces no puedo hacer el promedio, no puedo hacerlo el promedio. O sea, el promedio ya fue, ¿se acuerdan del promedio de notas? Ese ya fue el máximo plus. O sea, que pueden decidir, en parejas, pero no promedio, entonces, lo que fue, fue, en parejas, pero no promedio. Sí, eso lo podrían pensar, y en la próxima clase, me avisan que pensaron. Entonces, por ahora, voy a decirles, un tipo de ejercicio, asociado a esto, para que se vayan entrenando, en este tipo de enunciados. ¿Listo? Entonces, este es el enunciado, mire, un estudiante de primer semestre, de una carrera universitaria, ha ahorrado, tiene ahorrado, un valor suficiente, para cubrir, mire, los dos primeros, ¿cuántos? Dos primeros semestres, de su carrera. Es decir, él ya tiene la platica, para pagar dos semestres, de su carrera, los dos primeros semestres. Dicen que el valor, de la matrícula semestral, es de siete millones, durante cada uno, de los diez semestres, de duración de la carrera. Este es un supuesto, ¿no? Vamos a suponer, que la matrícula no sube. Muy bien. O sea, siete, siete millones de pesos, cada semestre, tiene que pagar este joven, para poder, hacer toda su carrera, que dura diez semestres. Entonces, como tiene ahorrado, dos semestres, si quiere cumplir el sueño, de ser profesional, tiene que ir, a pedir prestado, a una, a una entidad bancaria, en este caso, o a alguien que tenga plata, recuerde, unidades superhabitarias, de dinero, mercado financiero, sin el mercado financiero, cero sueños, no hay sueños. O sea, sin mercado financiero, este estudiante, sencillamente, tendría que decir, no puedo estudiar, y punto. Pero el mercado financiero, habrá oportunidades, claro que sí, habrá oportunidades. Entonces, ¿qué oportunidades le habrá a este joven? Pues va y pide prestado, siete millones. ¿Para qué semestres? ¡Ojo! ¿Para qué semestres? Para cada uno de los semestres, desde el tercero hasta el décimo, claro, porque el primero y el segundo, ya los puede pagar. Del tercero al décimo, tiene que pedir prestado, el estudiante. Y aquí hay una cosa que el enunciado me dice, y me lo resalte, y yo tengo que tenerle cuidado a esto, que los semestres se pagan al inicio, se pagan anticipado, al inicio, al inicio, al inicio. Esto, si usted no lo tiene en cuenta, este detallito de al inicio, el ejercicio le va a quedar mal. al inicio. Recuerde que nosotros tenemos una convención que es de fin de periodo. Esa convención usted tiene que tenerle cuidado cuando el enunciado dice al inicio, porque inicio no es lo mismo que fin. Muy bien. Entonces aquí, me dicen algo muy sencillo, y es que, la tasa de interés con la que le van a prestar a este estudiante, es del 3.8 semestral, y me la pusieron fácil. ¿Por qué? Porque la tasa de interés tiene la misma periodicidad que los flujos. Los flujos están semestrales, la tasa de interés está semestral. La pregunta, del millón, la pregunta que se hace ese estudiante es, venga, ¿cuál es la deuda que yo tengo que pagar al final? Ay, esto también es clave. Al final del décimo semestre. ¿Al final de cuál? Del décimo. ¿Al final de dónde? Del décimo semestre. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque aquí está lo más difícil de los ejercicios que usted va a hacer. Lo más difícil de estos ejercicios es leer bien. Si usted no lee bien, por más de que aplique la fórmula y de que usted la aplique bien, si usted no leyó bien y no fue capaz de representar el problema de una buena manera, ya ahí no hay nada que hacer. Si eso no lo hizo bien, ya puede aplicar la fórmula que quiera, pero eso le queda mal. Entonces, ¿qué es lo que yo le sugiero? Lea muy bien, lea detenidamente. Si usted no entiende algo del enunciado, pues evidentemente puede ir y preguntarme, hablo en el caso de la prueba corta, me dice, profe, ¿qué quiere decir esto? Y yo le puedo ilustrar un poco pues el enunciado. Entonces, lee bien, entiende bien y después, ¿qué le sugiero yo? haga el diagrama de flujo. Entonces, yo aquí tengo mi horizonte de tiempo del análisis. Diez periodos, diez semestres, diez semestres. Y yo sé que tengo que pagar con plata prestada desde el tercer semestre hasta el décimo. Entonces, a mí me van a prestar para el tercer semestre en primera instancia. Ese flujo, ¿en dónde me lo van a prestar? ¿En dónde lo dibujaría usted? Aquí en este, en este horizonte de tiempo, ¿en dónde dibujaría el primer flujo? El que está ubicado para pagar el tercer semestre. ¿En el dos? En dos. Perfecto. ¿Por qué en dos? Porque me dicen que lo voy a pagar al inicio. Dos es final de segundo semestre y también es inicio de tercer semestre. Entonces, ahí me van a hacer mi primer préstamo de siete millones. El segundo va aquí y así sucesivamente. El último, el último flujo que me van a prestar, ¿dónde está ubicado? ¿En el diez? No. ¿En el nueve? En el nueve. Porque me van a prestar hasta el décimo semestre y lo tengo que pagar al inicio, mire, al inicio. Entonces, el último flujo que me van a prestar será aquí al final de nueve que es lo mismo que inicio del diez. ¿Sí? Ahí es donde usted tiene que tener sumo cuidado. Sumo cuidado. Entonces, denme un momentico. Ya vengo. Un momento. listo. Aquí usted tiene que tener sumo cuidado. Si usted pone el último flujo aquí en diez, ahí se equivocó. ¿Por qué? Porque este flujo en diez no existe. Porque me van a prestar del tercero hasta el décimo, pero los pagos son al inicio. Como son al inicio, este no existe. Este pago es este al inicio del décimo semestre. Incluso si usted pone este flujo aquí, entonces, suponga que puso ese flujo ahí. ¿Cuántos flujos le prestaron? ¿Cuántos flujos hay aquí? Considerando este amarillo que pinté acá al final, ¿cuántos flujos habrían? Mucho. ¿Abrían? ¿Cuántos? ¿Mucho? ¿De dónde salió acá? Considerando el amarillo, digo. Cuatro. Considerando el amarillo. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuatro? Ah, bueno, pero no, recuerden que aquí hay más, ¿no? O sea, acá es el 4, aquí. 11, ¿no? 11. No. No hay flujo. ¿Cómo hacen? ¿Están inventando o están haciendo un cálculo? Recuerden que no inventa, usted hace un cálculo. ¿Cuál es el cálculo que tiene que hacer? Usted dice, ¿cuántos flujos hay? Recuerden que aquí hay tantos flujos como periodos. Entonces, ¿cuántos periodos hay? 10 menos 1. 10 menos 1 es 9. Aquí habrían 9 flujos de préstamo. Pero el enunciado le dicen que ¿cuántos flujos de préstamo hay? 8. Porque él ya tiene ahorrado 2 de 10. Entonces, si usted pone este flujo aquí, está malo también por eso. Porque entonces habrían 9 flujos y son 8. Pero, ¿por qué 10 menos 1 y 10 menos 2? Porque, pues, empieza el resumen en el 2, ¿no? Mire, mire esto. Si usted lo hace, si usted lo hace, 10 menos 2, está contando cuántos periodos. Mire, está contando aquí 1. ¿Sí o qué? Sí. Aquí 1. Luego del 3 al 4, 2. Luego así sucesivamente. Hasta que llega al 10. Es decir, que aquí en este, en esta partecita, ¿cuántas veces contó? Una vez. De 2 a 3, una vez. Pero, ¿cuántos flujos hay? Hay 2. Entonces, ahí es un problema. Es 10 menos 1. Si tuviese este flujo aquí, 10 menos 1. Porque aquí, este primer flujo, ¿cuándo lo cuento? De aquí a aquí. 1. Luego este segundo, ¿cuánto lo cuento? De aquí a acá. 2. Luego, aquí el que sigue. 3. Y así. Hasta aquí. Este que va, ¿cuándo lo cuento? De aquí a acá. Y este último, en 10, ¿cuánto lo cuento? De aquí a acá. Entonces, por eso es 10 menos 1. ¿Sí lo pillan? Sí. Y entonces, si me siguen, ¿cómo hago para contar los flujos? ¿Cómo hago para contar estos flujos? ¿Hago qué menos qué? La fórmula sería, el periodo donde está, el último flujo. 9. 9. Menos un periodo antes de donde está el primero. 1. 9 menos 1. 8. Ah, estos sí son los 8 flujos que me dicen que le prestaron al estudiante. Ahí, eso tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Cuidado, 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 Sí, es que esto es lo más difícil. O sea, suena raro, pero lo más difícil es construir el diagrama de flujos. Una vez usted construye ese diagrama de flujos, de ahí para allá, lo que sigue es, eso se lo hace su primito de 5 años. Pero construir el diagrama de flujos sí le toca a usted. Ese sí es un trabajo un poquitico más interesante. Entonces, estos son los flujos que me prestaron. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando la deuda ¿en dónde? Al final del décimo. Es decir, la deuda aquí. Al final del décimo. La deuda acá, aquí. Es decir, me están preguntando un valor futuro equivalente, pero en 10. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, mire, ¿cómo yo les sugiero enfrentar estos problemas? Lee el problema detenidamente, lo mastica, luego ponen un diagrama de flujos. La información que le están dando y lo que le están preguntando. Y después de eso, ¿yo qué suelo hacer? Yo digo, ¿cómo puedo resolver ese problema? ¿Qué estrategia voy a usar? Entonces, yo pinto mi estrategia, yo digo, listo. ¿Yo qué sé? Yo sé hallar un valor futuro equivalente a una anualidad. Y esto que está aquí es una anualidad. Esto es una anualidad de N igual a 8 periodos. N igual a 8 flujos. Ya lo sabemos, son 8 flujos. Yo sé esta anualidad. Y además me dan la tasa. Mire, la tasa aquí es semestral. Ya me la dan. Yo ya tengo el A, yo ya tengo el N y yo ya tengo el I. Perfecto. Yo puedo aplicar una ecuación que es la que acabamos de ver. Pero tengo que tener cuidado en dónde está ubicado el flujo que me da esa ecuación. Entonces, yo sé que el flujo que me da esa ecuación está ubicado aquí, en 9. ¿Por qué 9? Porque 9 es el periodo donde está el último de los flujos de mi anualidad. Recuerde que yo le puse a escribir eso también en su cuaderno. Le puse a escribir aquí que esta ecuación esta ecuación me da un flujo que queda ubicado dónde está el último de los flujos de la anualidad. Entonces, ¿dónde está el último de los flujos de esta anualidad? 9. Es decir, que yo puedo hallar ese F9. Este F9 yo lo puedo hallar con la fórmula que yo ya conozco. Pero F9 no es lo que me están preguntando. Me están preguntando F10. Entonces, ¿cuál es mi estrategia de solución? Yo la primero la visualizo. Yo no sé la gente cómo hace para leen el enunciado y cogen la calculadora y arrancan. Yo no le sugiero eso aunque pues si usted lo quiere hacer pues hágalo. Pero yo antes de coger la calculadora yo primero dibujo luego diseño mi estrategia. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? Primero hallo F9 y luego ¿qué voy a hacer? Cojo este F9 y lo voy a mover hasta 10. ¿Cómo lo voy a mover? Con la equivalencia básica. Es decir, que la respuesta mía va a ser F10 es igual a F9 que será como el valor presente en este caso el P F9 por 1 más I que ya lo tengo 3.8% elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque voy a mover 9 a 10 el valor que está en 9 hasta 10 es decir, lo va a mover un periodo de tiempo. Si usted lo ve mejor así pues también elevado a la 10 menos 9 también pues esto es igual a 1. entonces esa es mi estrategia miren yo diseño mi estrategia yo ya sé claramente qué voy a hacer una vez yo tenga claramente qué voy a hacer entonces ahorita sí disparo ahorita sí lo que voy a hacer es voy a hallar F9 esto que sigue aquí en la diapositiva digamos que bueno y duplicar F yo aquí a veces hago esto pero esto a veces es como que los confunde más yo digamos que olvídense esto que está aquí esto no lo miren esto no lo miren yo voy a aplicar esta de aquí esto de acá a veces no me ha dado tan buenos resultados esto no lo miren esto es otra manera de hacerlo pero la gente como que se me confunde entonces eso no vámonos aquí en la que estamos esta de aquí ahí estamos entonces voy a aplicar mi fórmula esa fórmula ¿cómo la aplico? así ¿cuánto es la anualidad? ¿cuánto es A? ¿A cuánto es? 7 millones reemplazo 7 millones el I yo ya sé que es 3.8% semestral lo reemplazo y el N el N es lo que hay que tener cuidado aquí el N es 8 ¿por qué es 8? porque hay 8 flujos semestrales hay 8 ojo con poner aquí 9 aquí N no es 9 no es 9 porque estaría diciendo que hay 9 flujos y aquí no hay 9 flujos aquí hay 8 flujos ¿cómo sé que hay 8 flujos? de nuevo cojo todo este rango y digo 9 menos 1 9 menos 1 es 8 son 8 flujos si usted no si usted se confunde con este 9 menos 1 8 pues los cuenta usted dice 1, 2 y aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 usted los cuenta acá aquí adentro hay un montón ¿no? si usted no le gusta mucho la resta los cuenta el N en la cantidad de flujos son 8 entonces pongo 8 y me da 64 millones de pesos esa es la deuda que el estudiante tendría ¿dónde? al final del noveno semestre pero esa no es la pregunta yo ya como hice mi estrategia de solución yo ya sé que estos 64 millones ahora lo que voy a hacer es que los voy a mover mire aquí están los voy a mover un periodo de tiempo hacia adelante ¿cómo lo hago? pues multiplico por 1 más y la tasa semestral elevado a la ¿cuántos pasos voy a dar hacia adelante? 1 entonces elevado a la 1 y eso me da 66 millones 475 eso es el valor futuro de la deuda en 10 que es lo que me están preguntando entonces resumen de este ejercicio es clave saber quién es según el problema y es clave saber que la respuesta a esta ecuación que acabamos de deducir está ubicada en donde está el último de los flujos de la anualidad esas son las dos cosas claves que hay que tener en cuenta si usted esto me lo entiende la probabilidad de éxito es alta entonces déjenme saber si hay alguna pregunta si hay algo que quizá no entiende y que quieran que repita este es el momento de hacerlo perfecto realmente si es muy sencillo yo sabía que no había preguntas ah bueno señor dele pues no es directamente del tema pero le voy a preguntar que si para estos dos cuises que siguen podemos sacar apuntes o algo por el cielo o no podemos sacar nada si para los dos que siguen pueden sacar apuntes muy bien entonces ya sabemos hallar el futuro el futuro equivalente de una anualidad que es lo que nos falta por pensar es el inverso cierto cual es la anualidad equivalente a un valor futuro que es sencillamente despejar es decir si a mi por ejemplo me dicen algo como esto que está ahí en el enunciado este es otro enunciado para que usted observe la ecuación es la misma la ecuación es la misma es esta de aquí a mi me pueden preguntar lo contrario es decir mire que puede que puede decirme un enunciado mire el enunciado me puede decir mire usted desea actualizar su computador dentro de dos años y medio le están dando allá un tiempo futuro dentro de dos años y medio y le dicen para poder hacerlo usted decide ahorrar y los ahorros van a ser al final de cada semestre y lo va a ahorrar en un fondo que le paga el 1.98% semestral eso es lo que le están diciendo hasta ahora entonces mire usted le dice usted estima que el costo del computador será es decir en el futuro será de 4 millones 500 y aquí le dicen entre paréntesis para que usted no se confunda es decir 4 millones 500 es al final de dos años y medio en el futuro acá le están dando un valor futuro le están dando un valor futuro 4 millones 500 perfecto entonces le dicen mire si usted desea tener cuotas de ahorro uniformes ah uniformes cuotas uniformes ah anualidad es lo que le están preguntando una anualidad ¿cuál debe ser el valor de esa anualidad para garantizar que podrá adquirir el computador esa pregunta ¿cómo se traduce? ¿cuál es la anualidad equivalente a este valor futuro? entonces usted sabe esta ecuación de acá lo único que tiene que hacer es despejar ahora le están preguntando a en vez de f entonces muy sencillo usted de nuevo hace la hace el el dibujo ahí están dos años y medio lo puse semestral ¿por qué lo puse semestral? porque las cuotas de ahorro me están diciendo que son semestrales entonces dos años y medio son cinco semestres entonces sé que al final de esos cinco semestres tengo que tener cuatro millones quinientos y lo que me están preguntando es ¿cuál debe ser estos montos de ahorro? ¿cuál debe ser esta anualidad equivalente a esos cuatro millones quinientos? pues sencillamente tengo en cuenta la tasa de interés que está semestral y los los flujos son semestrales o sea que ahí estoy bien y sencillamente reemplazo en la ecuación en esta que es el despeje ahí no hay mayor problema es decir las cuotas serán ochocientos sesenta y cinco mil pesos mire que ahora insisto me están preguntando es las cuotas equivalentes a un valor futuro a un valor futuro recuerde que el valor futuro debe estar ubicado en donde está el último de los flujos eso no se le puede olvidar a usted el valor futuro está aquí donde está el último de los flujos de la anualidad y ahora lo que me están preguntando es la anualidad equivalente a ese valor futuro entonces lo que quiero decirle con esto es que de esta ecuación me pueden preguntar dos cosas ¿cierto? o el valor futuro equivalente a una anualidad o la anualidad equivalente a un valor futuro cualquiera de las dos cosas tranquilo tranquilo respire yo no le voy a preguntar la tasa de interés y porque usted ya ve que para ponerlo a despejar aquí la tasa de interés y pues le voy a le voy a pegar muy duro ¿cierto? si le pregunto la tasa de interés y tranquilo esa tasa pues no se la voy a preguntar no se me asuste por eso listo eso es lo primero de la anualidad ¿qué nos faltan estos últimos diez minutos? sencillamente preguntarnos lo que Sebastián está desde hace rato ansioso profe a mí hábleme de valor presente a mí no me hable de ese valor futuro que eso no me gusta y él insiste ay no yo tengo que llevarlo a presente a presente a presente llegó la hora suya Sebastián diez minutos de pura diversión para usted concéntrese por favor vamos a preguntarnos la equivalencia de una anualidad con su valor presente es decir ¿cuál es el P equivalente a la anualidad? y de nuevo ¿cuál es el cuidado que hay que tener aquí? ¿en dónde está ubicado el valor presente que me estoy preguntando? y el valor presente está ubicado ojo un periodo antes de dónde está el primer flujo ahí de nuevo el valor presente está ubicado un periodo antes de dónde está el primer flujo si el primer flujo está en uno el valor presente estará en cero el valor presente está ubicado última vez que lo digo un periodo antes de dónde está el primero de los flujos de la anualidad dicho de otra manera el valor presente está en el presente ¿cuál es el presente? el inicio el inicio del primer periodo de la anualidad el inicio del primer periodo de la anualidad ahí está ubicado el valor en el presente muy bien entendiendo eso la pregunta es ¿y quién es fe? entonces John dice la intuición me dice que debo coger este y lo muevo aquí a presente luego este y lo muevo aquí a presente luego este a presente luego esta presente y todos a presente y aquí los sumo perfecto esa es una manera de hacerlo pero recuerden que nosotros pues ya hicimos un ejercicio similar solo que llevando todo a futuro nosotros ya hicimos ese ejercicio de fuerza bruta de llevar todo allá adelante ahora vamos a usar algo un poco más elegante vamos a decir venga yo que sé yo sé que f es igual a p por uno más y a la n ahí estamos todos de acuerdo y ustedes dicen ah sí, sí señor yo sé eso y esta anualidad esta anualidad yo la puedo resumir en un valor aquí en un valor futuro que es igual a qué a esto ¿sí o no? ah sí profe claro yo puedo resumir todas estas anualidades en ese valor futuro ah muy bien el lapicerito me está molestando no sé dónde está ah bueno y de aquí esto ya no me sirvió así que lo voy a hacer aquí con el puntero y de aquí entonces ¿yo qué puedo decir? ah pues si este es el valor futuro yo puedo reemplazar este valor futuro en esta ecuación ¿cierto? yo puedo reemplazarlo y entonces ¿qué me queda? que P por 1 más C a la N ¿qué es esto? es igual a F ¿pero quién es F? F es esto y entonces reemplazo F y una vez reemplazo F aquí yo ya puedo despejar P que es lo que me interesa Sebastián mire P el valor presente equivalente a la anualidad es esta ecuación ¿qué cuidados hay que tener de esa ecuación? ¿qué cuidados? el primero y más importante es que P está ubicado un periodo antes de donde está el primer un periodo antes del primer flujo es lo primero lo segundo que hay que tener en cuenta es lo mismo de ahora que el N es la cantidad de flujos y que el I tiene que corresponder a la periodicidad de esos flujos es lo segundo que hay que tener cuidado entonces esa ecuación es la que me sirve para hallar ese valor presente teniendo en cuenta esos dos cuidados que hemos dicho yo ejemplo en este caso en este caso en lo último que está hablando creo que se le está entrecordando un poquito con lo último que ha estado hablando ah ok a ver yo miro una cosa ahí de pronto yo creo que puede mejorar pero lo que decía es que lo que hay que tener presente en esta ecuación es que el valor que voy a hallar queda ubicado un periodo antes de donde está el primero de los flujos de la anualidad eso es lo que tengo que tener yo en consideración entonces para entender eso lo que voy a decir es pensemos en este ejemplo mire este ejemplo me dice que hay una mina de explotación una mina de la cual voy a sacar un mineral cierto y que se estima que esa mina tenga una producción tenga una producción anual de 6 millones de dólares y se calcula que la vida útil va a ser de 5 años entonces la pregunta que es similar a la que ahorita hice con el ejemplo de John la pregunta es ¿cuál es el valor presente de la producción si la tasa de interés es decir si el rendimiento del dinero es del 11% anual esa es la pregunta entonces es muy fácil yo tengo que hacer primero el dibujo yo sé que esta es la mina me va a dar durante 5 años me va a dar 6 millones de dólares como ingreso la pregunta es visto esa plata hoy aquí en el presente aquí hoy ¿cuánto es ese valor presente equivalente? entonces yo ¿qué tengo que hacer? entender que la tasa de interés es el 11% y que está anual y hago mi ecuación reemplazo 6 millones es la anualidad 1 más la tasa de interés elevado a la n aquí de nuevo n es 5 ¿por qué n es 5? porque hay 5 flujos 1 2 3 4 5 y ya reemplazo y tengo que tener claro que el valor presente es de 22 millones de pesos y que está perdón de dólares fue que dijimos 22 millones y que esa platica está ubicada un periodo antes un periodo antes de donde está el primer flujo un periodo antes es decir acá un periodo antes de donde está el primer flujo de la anualidad eso es lo que tengo que tener presente entonces ya ve que aplicar la fórmula no tiene problema lo que hay que tener cuidado es como interpreto yo el valor ah este presente es el valor que resume 5 flujos de 6 millones y lo resume un periodo antes de donde está el primero de esos flujos de 6 millones eso es lo que a mí me interesa que usted sea capaz de entender porque aplicar la fórmula yo sé que usted lo va a hacer bien lo que me interesa es que lo pueda aplicar de buena manera ¿listo? entonces similar ya con esto acabo similar a mí me pueden hacer otra pregunta y me pueden es preguntar mire yo quiero es la anualidad equivalente a un valor presente y el ejemplo típico es el del préstamo bancario entonces suponga que usted va a prestar 5 millones de pesos en un banco entonces usted va y le dice al banco présteme 5 millones de pesos y usted con el banco conviene en pagar esos 5 millones de pesos en cuotas mensuales que van a durar 2 años es decir 24 cuotas si usted le dice al banco yo le pago esa platica en 24 cuotas la pregunta es ¿cuál es la cuota mensual que yo tengo que pagarle si la tasa de interés que me va a cobrar es de 1.39% mensual esa cuota de interés pues tiene que incluir perdón esa cuota que va a pagar tiene que incluir pues los intereses y el capital entonces ¿cómo es la cosa? me van a prestar 5 millones y yo tengo que pagar en 24 cuotas esos 5 millones es decir que esta anualidad de 24 cuotas tiene que ser equivalente a los 5 millones porque si es equivalente entonces estoy pagando como dice la definición estoy pagando los intereses más el capital entonces a usted el banco ¿qué ecuación le aplica? le aplica esta ecuación que estoy señalando aquí el banco le dice mire usted me pide 5 millones la tasa de interés es del 1.39 y me dice 24 cuotas pone aquí 24 cuotas entonces le dice mire las cuotas que usted tiene que pagarme son de 246.000 pesos así es que el banco le saca a usted la cuota que le dice que tiene que pagar ¿qué le aplica al banco? el concepto de equivalencia de una anualidad dado un valor presente le está dando la anualidad equivalente a el valor presente que le está prestando considerando la tasa de interés que le va a cobrar esa es la famosísima ecuación con la cual insisto usted le calculan su cuota de interés y muchachos eso es todo lo que hay que decir de las anualidades listo ya saben hallar el valor futuro equivalente a una anualidad y también ya saben la relación que hay entre el valor presente y la anualidad entonces dependiendo de lo que les pregunten en el taller en el enunciado o en la vida real pues ustedes deberán poder aplicar las ecuaciones según corresponda que precisamente es lo que pues se quiere en este curso que puedan tener criterio de aplicación para estas ecuaciones muy bien muchachos ya se acabó el tiempo los que tengan que irse pues sé que tienen que irse no hay ningún problema yo sí podría quedarme unos minutos respondiendo preguntas si hay preguntas los que no tengan preguntas ya pueden retirarse muchas gracias pues por la atención y por el espacio que me han brindado para reponer esta clase esto que cosa es chat whatsapp esto no tengo ni idea que es eso bueno esto no no lo vi así que pues si hay preguntas este es el momento de hacerlo no sé Juan Pablo esto que dice si esos periodos son anuales no sé en qué parte lo dijiste a las 9 y 14 uy no eso me imagino que no sé en dónde estaba realmente por fin tengo una pregunta señor si usted si usted por favor puede repetir los temas del segundo quiz que no recuerdo bien los temas del segundo quiz son los tres tipos de equivalencia de entre tasa de interés los tres tipos de equivalencia que vimos de tasa de interés ese es el tema del segundo quiz tasa de interés equivalencia de tasa de interés y el tercer quiz es equivalencia básica y anualidad es lo que acabamos de ver así es que me ha dicho que son tres preguntas que usted había enfatizado o sea son tres temas en el segundo quiz son tres temas por eso pues serán tres preguntas profesor de tasa de interés esas tres preguntas son todas las operaciones son todas operaciones no te escuché muy bien Juliana me puedes repetir esas tres preguntas son tres ejercicios a resolver o van a ver como la vez pasada que la fue su verdadero no esas son ejercicios claro porque ya es cuantitativo o sea como es cuantitativo hay que pues resolver algo recuerden que tienen que llevar gracias por la pregunta pues calculadora no porque pues hay que calcular a no ser porque usted no necesite calculadora el teléfono es calculadora no señor el teléfono es calculadora si es calculadora menos en la clase mía porque en mi clase no se pueden sacar teléfonos en la en las pruebas cortas pueden sacar apuntes pero teléfonos no hay alguna otra pregunta a ver aquí creo que me Juan esto está relacionado con lo que estaba explicando lo del excel ah si hay a ver yo miro acá si son anuales son anuales si fuesen mensuales pues la tasa tendría que estar mensual ah profe usted va a subir en excel ¿no? para recordarlo de las fórmulas y eso en excel ah si finalmente voy a guardar esto profe si surgen preguntas del taller número 3 ¿se le puede enviar un correo? claro me pueden preguntar si entonces ya le subo este libro bien ¿alguna otra duda? ya le voy a subir entonces el excel la diapositiva si el taller número 3 de una vez para que lo tengan o el taller de este tercer del tercer quiz más bien listo profe ¿se tiene más ejercicios para el quiz 2? yo no los libros si yo no pero los libros hay varios ¿por qué usted no? pues los libros son los expertos en eso o sea usted puede coger cualquier libro y mirar muchos ejercicios además que en la bibliografía hay varios libros está el de Park hay varios está el del profe el profe ese me olvidé el nombre el de aquí a ver yo aquí tengo el libro esperemos lo miro varela rodrigo varela ahí hay varios ejercicios o sea que pueden mirar cualquier libro el que le guste mirar varios ejercicios de estos temas adicionales puede ser lo mismo en clase ¿cómo? el libro no está como lo mismo en clase no es que el libro es para que vea las preguntas ¿no? o y la explicación si seguramente de pronto no es como la que vimos yo hago más énfasis en algunas cosas pero las preguntas las puede resolver con lo que vimos en clase claro que sí ¿qué le cuesta hacer otro ejercicio? ¿señor? ¿me iba a dar otro ejercicio de más? no, no ahí en los libros están los los adicionales a los del taller pueden ir a la bibliografía ¿sale? profe muchas gracias bueno John con gusto gracias ¿no hay más preguntas? entonces ya los dejo descansar gracias por la paciencia por el espacio nos vemos dentro de ocho días muchas gracias un abrazo gracias